Vamos a dar inicio a esta tercera sesión. Vamos a hacer algunas notas, digamos, comentarios generales sobre lo que va a seguir en la cátedra y luego vamos a darle paso a Joana, que hace parte del equipo de investigadores junior de KLS, para que por favor nos presente a nuestros dos invitados. Lo primero que queremos compartirles es que el equipo de trabajo que está, digamos, organizando todo este espacio de formación para ustedes en el marco de la cátedra Julio Garavito, ha venido desarrollando una serie de actividades en relación con lo que van a ser sus evaluaciones. Entendemos que ese es un tema que preocupa siempre, que siempre estamos muy interesados en saber cuáles van a ser esas actividades y entonces quiero compartirles dos cosas, digamos, generales. La primera es que ustedes van a tener una primera actividad de evaluación que hemos llamado las Mesas de Pensamiento Colectivo, que es un escenario que no se va a realizar en este auditorio, sino que ya les vamos a anunciar en qué salones vamos a trabajarlos, porque es un ejercicio que se hace, digamos, a manera de taller, donde ustedes van a tener la posibilidad ya no solamente de escuchar, sino de compartir lo que estamos pensando y construyendo de alguna manera en este escenario de la cátedra. Y entonces van a llegarles a sus correos la orientación de ese ejercicio, de ese trabajo que vamos a hacer de manera conjunta. Lo segundo que quiero compartirles es que ustedes van a tener en dos semanas, en 15 días exactamente, vamos a tener el acompañamiento del grupo LEA, que ustedes ya saben que es un proyecto que está acompañándolos a ustedes en la construcción de sus productos académicos de cada una de las cátedras. Y con ellos, como ustedes vieron en la primera sesión, presentamos el grupo. La profesora nos hizo el favor de orientarnos un poco en lo que va a ser el trabajo con ustedes durante el semestre, pero en la perspectiva del trabajo concreto que van a realizar y que van a entregar, esto se va a hacer en el primer taller dentro de dos semanas. Entonces, para que ustedes tengan claro eso. Recuerden que la evaluación tiene un 10% que cuenta por la asistencia, pero la idea es que sea una asistencia activa, que sea una asistencia no solamente, digamos, de hacer presencia, sino de conectarse un poco con lo que estamos escuchando. Hoy vamos a tener, como hemos venido previendo esta dinámica de la cátedra, la participación de dos expertos muy importantes en la temática que hemos seleccionado para hoy. Le voy a dar la palabra a Joana para que presente a nuestros dos invitados. Y les recuerdo que la actividad va a ser dos presentaciones, salimos al descanso y volvemos a la sesión de preguntas. Esto quiere decir que estamos calculando que vamos a salir más o menos a las 6 y media, 6 y 40 de la tarde. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el agrado de contar con dos invitados muy especiales. El tema a tratar es la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, Emisiones de gases de efecto invernadero y vulnerabilidad regional en Colombia. En primera instancia vamos a tener el acompañamiento de Javier Eduardo Mendoza. Él es biólogo con maestría en gestión de la biodiversidad de la Universidad Sueca de Ciencias Agropecuarias SLU. Adicionalmente ha adelantado estudios de posgrado en temas de biología de la conservación, ecología del paisaje, cambio climático, derecho ambiental y manejo de conflictos socioambiental. Ha trabajado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y con el IDEAM como coordinador de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y el primer informe bienal de actualización del país. Fue también el coordinador del Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Región Capital, Bogotá-Cundinamarca, PRIC. Como asesor en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lideró técnicamente el proceso de formulación de la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Ha sido miembro de los equipos negociadores internacionales ante la Convención Marco de Cambio Climático, la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPES, la Cooperación Alemania-Colombia en materia de medio ambiente, la Agenda Ambiental Andina de la Comunidad Andina-CAN, la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica-OTCA y el Convenio sobre Diversidad Biológica. Fue además invitado en representación de Colombia al Taller Mundial de Expertos sobre Experiencias Nacionales de la Aplicación del Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011-2020, organizado por el Convenio sobre Diversidad Biológica. Actualmente es docente a nivel de maestría de la Universidad Externado de Colombia y ha publicado sus análisis y estudios en diversas revistas nacionales e internacionales. Adicionalmente es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Para ello quiero darle un aplauso y bienvenida a Javier Mendoza. Por otro lado, la segunda intervención que vamos a tener, de una vez hago la presentación, es de Jorge Enrique Gutiérrez. Jorge Enrique Gutiérrez estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de los Andes y en la actualidad es candidato a doctor en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado desde hace 12 años en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Trabajó en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas en proyectos de desarrollo con comunidades de la Amazonía. Posteriormente coordinó la línea de investigación de biodiversidad y cambio climático en el Instituto Alexander von Humboldt. Coordinó proyectos internacionales con el International Development Research Center, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, en temáticas de adaptación al cambio climático en la orinoquía colombiana. Fue líder de vulnerabilidad y adaptación de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático con el IDEAM y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y actualmente es asesor en temas de adaptación para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y también para el IDEAM. Para él también un fuerte aplauso. Bueno, entonces para iniciar vamos a comenzar con la intervención del profesor Javier Eduardo Mendoza. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir este espacio a una reflexión colectiva que se tiene que seguir impulsando en el país y es acerca de cuál es el papel de cada uno de los sectores y dentro de los sectores las profesiones para contribuir en una lucha eficaz contra los efectos del cambio climático. Básicamente la idea es que entre Jorge y yo podamos mostrarles palabras más, palabras menos qué es la comunicación nacional, qué es una comunicación nacional. Colombia acaba de terminar su tercera comunicación nacional, no sé quiénes han tenido la oportunidad de ver las dos primeras y esta tercera. Para quienes de pronto hasta ahora se están empezando a familiarizar con el tema, los invito a consultar la página web del IDEAM, www.ideam.gov.co. Ahí están todos los documentos que forman parte de esta comunicación nacional, que ya veremos un pequeño video de no más de dos minutos o menos de un minuto que explica qué es la comunicación nacional, pero en palabras más, palabras menos, es el gran diagnóstico de país sobre el cambio climático. Tiene la información más actualizada, tiene la información más completa, tiene la información, digamos, más precisa que en este momento tenemos en Colombia. Además, y si me quiero ir por la línea institucional, tiene la información oficial con la que se debe trabajar para temas de políticas públicas en el caso colombiano. Este es un esfuerzo liderado por el IDEAM, el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, la Cancillería colombiana, con el acompañamiento permanente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la financiación del GEF, que es el Fondo Medioambiental Mundial, que es este fondo económico que los acuerdos multilaterales ambientales han creado para tener algunos recursos que les permitan gestionar proyectos a nivel mundial. No sé si esto va a quedar en doble o queda solamente en uno solo. Bueno, ok, whatever. Empezar una charla sobre cambio climático necesaria y obligatoriamente nos lleva a empezar por ver la foto grande. Obligatoriamente tenemos que ver la foto grande. Y la foto grande es mostrar y empezar a entender que todas las acciones que el ser humano ha venido desarrollando para asegurarse supervivencia y para construir eso llamado calidad de vida y bienestar tienen un efecto sobre la naturaleza. Aquí no estamos diciendo nada diferente ni contrario a las dos primeras leyes de la termodinámica. Seguimos las dos leyes de la termodinámica. Y esta gráfica que ustedes ven allí no es otra cosa que poder mostrar diferentes eventos en la historia de la humanidad. Esta línea que está acá son los eventos en Colombia. Pero cómo distintos momentos de creatividad, de innovación, de creación han venido y tendrán siempre un efecto directo sobre los paisajes, sobre los territorios. ¿Cómo? Transformándolos. Cualquier toma de decisiones humana se ve reflejada en los territorios. En la cantidad de desperdicios, en los cambios de uso del suelo, en la promoción de ciertos tipos de coberturas como la urbana frente a otro tipo de coberturas, o en la ampliación de la frontera agrícola. Todo esto son tomas de decisiones humanas que están detrás como unos motores moviendo la transformación del mundo. Y esa transformación del mundo, de alguna manera, tiene un acompasamiento, digamos, y es lo que ha permitido a ciertos investigadores encontrar cómo efectivamente, entre mayor bienestar vamos adquiriendo, infortunadamente, y aquí lo debo decir, nuestra mala conciencia de administradores ha llevado a que ese mayor bienestar cultural o sociocultural se vea en muchos casos reflejado en mayor degradación ambiental, en crisis ambiental. Esta gráfica no es otra cosa que mostrar la tendencia, el comportamiento, no sé para dónde estoy apuntando aquí con esta vaina, el comportamiento de distintas variables a través del tiempo que están relacionadas con temas, o sea, con variables medioambientales, digámoslo así, y variables sociales. Entonces, por ejemplo, esta gráfica amarilla que ven acá es la cantidad del CO2 atmosférico, también está la curva de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, o hay también otra curva que se refiere a el Producto Interno Bruto Mundial, demás, pero lo interesante aquí es ver cómo la década de los 50 del siglo XX marca un punto de inflexión bastante, bastante conspicuo en la relación que existe entre el incremento del bienestar y la degradación ambiental, el aumento de las emisiones de ciertos gases, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos, el embalsamiento de agua, el consumo de papel, hay muchas variables que vienen trabajando juntas y que necesariamente terminan generando lo que Crutzen, en el año 2000, llega a llamar el antropoceno. Creo que muchos de ustedes ya han oído hablar de ese tema y si no los invito a que puedan consultar algunas fuentes para informarse sobre el antropoceno, que no es otra cosa que un premio Nobel de Química que dice, oiga, mire, después de uno revisar la historia y darse cuenta de cómo tenemos toda una huella sobre el planeta, que aquí, en ese mosaico hecho por NASA del mundo de noche, todo el mundo sabe que el mundo de noche no puede estar todo el tiempo, entonces es un mosaico creado, que básicamente lo que muestra a través de las luces es el impacto humano sobre los territorios. Somos una especie ingeniera desde el punto de vista ecológico, tenemos la capacidad de cambiar al mundo desde el punto de vista físico y eso obligatoriamente tiene unas consecuencias, porque nuestros patrones de asentamiento, de producción, de extracción y de consumo tienen unas huellas directas sobre el planeta y es lo que, en términos generales, si esta cosa me ayuda, llamamos el cambio global. ¿Y por qué es importante empezar por el cambio global? Y no me voy a detener mucho más en esto, pero el tema es, además porque ya vieron toda la diapositiva, el tema es que hay muchos procesos andando juntos y se combinan de manera sinérgica para, de alguna manera, poner en riesgo el bienestar humano y a la especie humana misma y a sus sistemas socioculturales. Entonces, cuando hablamos del cambio climático y nos vamos a concentrar en hablar del cambio climático, solamente estamos hablando de uno de esos procesos. no estamos hablando del cambio global. El cambio global que se caracteriza por tener, por una parte, un conjunto de procesos que son cambios climáticos y atmosféricos, otros relacionados con la pérdida de biodiversidad y otros relacionados con los cambios biogeoquímicos. En el primer caso, encontramos el aumento de gases de efecto invernadero y es ahí en donde se encuentra el cambio climático. pero adicional a eso tenemos emisiones de gases que deterioran la capa de ozono, tenemos lluvia ácida, tenemos fenómenos que promueven la pérdida de biodiversidad a gran escala en el mundo, transformación exagerada de ecosistemas, invasión de especies, sobreexplotación, ruptura de barreras biogeográficas y tenemos unos cambios en los ciclos biogeoquímicos producto de la contaminación y de la sobrefertilización de los suelos y el mal uso que hacemos de los suelos para actividades productivas. Entonces, cuando estamos hablando del cambio global ambiental, estamos hablando de cerca de 11 procesos que se están moviendo al tiempo en todo el mundo y que se combinan entre ellos para generar muchas veces las vulnerabilidades y los riesgos de los que ya Jorge hablará de una manera mucho más extensa. Entonces, y muchos de estos procesos, pérdida de biodiversidad, cambios biogeoquímicos, se generan, cambia el clima o no. Pero si adicionalmente pongo dentro de la matriz que está cambiando el clima, eso actúa como un acelerador para que los efectos puedan ser aún más difíciles. Este es un pequeño video introductorio sobre qué es la comunicación nacional que me parece importante ponerlo sobre la mesa para que todos estemos informados de la información que tiene Colombia. ¿Qué está haciendo Colombia en materia de cambio climático? El cambio climático es un problema intensificado por las actividades humanas de producción, extracción, consumo y asentamiento que vienen generando mayores cantidades de gases de efecto invernadero, los cuales se acumulan en la atmósfera, modificando el clima actual del planeta, causando un deterioro en la calidad de vida de muchas personas alrededor del mundo por el aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos extremos. Para buscar soluciones a este problema, 194 países conformaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en donde cada país ha adquirido el compromiso de entregar reportes periódicos que informen sus acciones para enfrentarlo. Estos reportes son llamados Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático. Actualmente, Colombia construye su tercera Comunicación Nacional con la activa participación de los sectores públicos y privados del país, un proceso liderado por el IDEAM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Sabes cuáles y cuántos gases de efecto invernadero se generan por las actividades que desarrollamos los colombianos? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en Colombia? ¿Qué está haciendo Colombia para reducir estos gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático? Para responder a estas preguntas, la tercera comunicación contiene información que nos permitirá conocer. Primero, información clave para entender las condiciones del país frente al cambio climático. Segundo, estimaciones del aporte de cuántas y cuáles gases de efecto invernadero producimos. Tercero, las medidas adelantadas para la reducción de esos gases y para mantener sus fuentes de almacenamiento. Cuarto, los riesgos para la población y el territorio. Quinto, las acciones que venimos adelantando para reducir esos riesgos y mantener nuestra calidad de vida. Sexto, nuestras acciones de educación y comunicación frente al tema. Séptimo, nuestros avances y necesidades en cuanto a financiación, acceso a la tecnología y fortalecimiento de capacidades. Para todo esto, la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático investiga a nivel nacional y departamental con el fin de generar herramientas científicas que apoyen la elaboración de políticas públicas y la planificación territorial y sectorial, permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y la competitividad de nuestros territorios. El cambio climático es una realidad. conocer es el primer paso para adaptarse. Así que, ¿qué está haciendo Colombia en materia de cambio climático? En la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático te lo contamos. Bueno, entonces, para no repetir, es simplemente invitarlos a que quienes tengan dudas sobre los temas relacionados con el cambio climático en Colombia, consulten la comunicación nacional. Allá hay suficiente información como para realmente uno poderse hacer a una idea y a un criterio sobre el problema. Y precisamente dentro del trabajo de la comunicación, uno de los principales eslogans que es necesario continuar promoviendo y por eso agradezco infinitamente este espacio académico que se abre, es este. Conocer es el primer paso para adaptarse. Porque si yo no conozco del problema que tengo, me va a ser imposible generar soluciones asertivas al problema. Solo cuando alguien conoce de su enfermedad empieza a buscar la solución, el tratamiento y a los expertos en la solución de su problema. De lo contrario va a estar como en un pinball. Cualquier cosa que le digan le sirve, cualquier cosa que le den a tomar le sirve y si no se envenena lo hará más fuerte. Pero alguna cosa pasará. Pero el tema es que en la medida en la que nosotros y sobre todo nosotros los que hemos tenido la oportunidad de tener una formación académica porque hay muchas personas que no. Entonces nosotros que tenemos la posibilidad de tener una formación académica tenemos que poder sacarle jugo a esa ventaja que nos ha dado la vida. Y la necesidad de estar bien informado, la necesidad de conocer adecuadamente nos lleva a empezar a enfrentar realmente el problema y no dejarnos llevar por visiones y por criterios y por opiniones que no están realmente acertadas. Y entonces es muy frecuente que este tema del cambio climático haya entrado en una esfera de lo mítico y entonces que los terremotos son causa del cambio climático y entonces que la caída del puente de Chirajara fue por el cambio climático. Se los digo porque lo escuché. Queriendo excusar muchas otras cosas, queriendo encontrar a un responsable cuando de pronto en esos casos particulares este no es el responsable. entonces es absolutamente importante y absolutamente fundamental que cuando vamos a hablar del tema de cambio climático y me imagino que para lo que viene de aquí en adelante para todos sus temas en la vida es fundamental es conocer 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 que los fenómenos del niño y la niña no son el cambio climático conocer que existe una variabilidad climática y un cambio climático conocer que la deforestación no es consecuencia del cambio climático y esta es una frase del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático el famosísimo IPCC que tantas veces se cita en la prensa y en la literatura sobre cómo a través de la compilación de investigación científica se hace absolutamente inequívoco que el cambio climático existe y más interesante aún y más fuerte aún es que efectivamente son las actividades humanas las que están detrás de ese cambio acelerado en los sistemas climáticos porque aquí el problema no es el cambio acuérdense de aquella poesía y si no les invito a que la lean de un poeta escocés de Charles Burns que decía que el cambio es la ley más poderosa de la naturaleza el cambio es inherente a los sistemas y ustedes como ingenieros sí que lo deben saber entonces lo que asusta no es el cambio per se lo que asusta es la velocidad del cambio y entonces acuérdense de esa primera gráfica que yo les mostré del punto de inflexión en la década de los 50 del siglo 20 cuando el mundo termina la segunda guerra mundial empieza el plan Marshall de reconstrucción Europa y la conciencia mundial se mueve hacia otros objetivos ya no eran la guerra y la solución del conflicto ahora empezaban a ser la pobreza y el hambre en el mundo y por eso llegamos a 1968 donde Norman Borla empieza la revolución verde y con eso sí que se le cambia la cara a los paisajes del mundo con los monocultivos y con los paquetes tecnológicos que venían para poder producir en monocultivo especialmente en los países tropicales pero entonces es interesante siempre tener en cuenta que dicen los escépticos del cambio climático y en eso los invito a que se metan a YouTube y se busquen un par de videos de los que no creen en el cambio climático y mírenlos y evalúenlos porque es la única manera de empezar a tener opinión verdaderamente fortalecida y entonces uno empieza a ver que hay algunos que hablan de ciclos del sol donde la acción de los rayos cósmicos puede estar teniendo una influencia sobre los sistemas climáticos y entonces los expertos mundiales dicen sí eso puede pasar pero realmente cuando yo pondero toda la cantidad de procesos que están pasando al interior del planeta el efecto de los rayos del sol es pírrico comparado con las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de procesos como el transporte como la deforestación como los cambios de uso del suelo como el uso de combustibles fósiles hay otros que dicen que no es un fenómeno único en la historia de la tierra y pues que obviamente se ha generado muchas veces lo cual es absolutamente cierto si yo miro geológicamente pues voy a encontrar glaciaciones interglaciaciones y periodos más cálidos de hecho nosotros estamos dentro de un interglacial antes de que Crutzen hablara del antropoceno como este pedazo pequeño donde nosotros somos los dueños nosotros estábamos dentro del periodo cuaternario en el holoceno en un interglacial estábamos esperando que llegara el siguiente glacial pero entonces de nuevo no es un tema de comparar una escala geológica de miles de años con lo que estamos viendo en unas cuantas décadas cambios claro pero el problema de nuevo es la velocidad del cambio otros afirman que el sistema solar se está calentando lo que descartaría que el ser humano sea el causante entonces que es una causa externa no somos nosotros otros hablan del calentamiento global como una manera como un tema independiente y propio del sistema climático con seres humanos o sin seres humanos se estaría calentando según ellos y otro aún más interesante es como en muchos casos se utiliza el término de negación del cambio climático simplemente para referirse a la falta de consenso sobre los efectos del cambio climático o sea en síntesis estamos de acuerdo pero como yo no creo que vaya a ser tan severo como tú dices paso por negacionista la única situación real es que efectivamente la investigación científica que proviene de universidades de institutos de investigación muestra que efectivamente son las actividades humanas las que están detrás de estos cambios acelerados y estos desbarajustes en los sistemas climáticos además cuando uno entra en la hipótesis del negacionismo debo simplemente aportar desde el punto de vista personal que me parece una excusa tremendamente conveniente que alguien más diferente a mí tenga la culpa un comportamiento muy humano además siempre nos gusta psicológicamente buscar a alguien a quien echarle la culpa en este caso pues hemos sido malos administradores deforestamos contaminamos sobreexplotamos emitimos pero misteriosamente el sol tiene la culpa no soy yo es el sol demasiado conveniente la justificación y realmente científicamente sin ninguna validez lo interesante y uno de los resultados ya para entrar en materia de la comunicación nacional de cambio climático es mostrar cómo no es un proceso y no es un algo del futuro es algo del ya los sistemas climáticos en Colombia ya cambiaron ya están cambiando ya estamos en un punto de no retorno frente a unas condiciones previamente existentes y eso entonces odio este aparato lo odio y con todas las fuerzas de mi corazón los sistemas ya están cambiando y prueba de eso es como el análisis que se ha hecho a partir de los datos de las estaciones hidrometeorológicas que tiene el IDEAM y otras instituciones es que entre el 71 y el 2015 la temperatura promedio del país ya ha aumentado punto 8 grados centígrados solo dos datos para comparar eso lo primero es el dato que en este momento maneja el IPCC y pues estamos esperando el R6 a ver si hay algún nuevo dato pero el dato que se maneja y es el que además influencia la toma de decisiones política es que desde el inicio de esto realmente como huella fuerte que es en la revolución industrial cuando el ser humano es capaz de construir máquinas que alimentadas en este caso por carbón pues van a tener unas emisiones muy fuertes al día de hoy la temperatura promedio del planeta ha aumentado en .83 grados centígrados en Colombia los datos del IDEAM es que entre el 71 y el 2005 tuvimos en semejante pequeño periodo un aumento proporcional eso solamente muestra como las consecuencias del cambio climático a nivel global se expresan de una manera diferente a nivel local generalmente intensificándose entonces situando la temperatura promedio de Colombia en 22.2 grados centígrados o sea realmente ya tenemos un aumento y el segundo punto de comparación del que les hablaba es el ejemplo que me imagino han oído algunos de ustedes muchas veces pero que siempre será útil y es que cuando uno está hablando de estos temas y presenta con gran bombo y con cara de pánico .8 grados centígrados mucha gente se queda mirándolo y le dice ¿qué es eso? una vulgaridad .8 que de 22 pasó a 22.8 pues con una cervecita fría y una pantaloneta lo arreglamos pero como ustedes son ingenieros y como yo soy biólogo entendemos lo que es un sistema y entendemos lo que es la homeóstasis de un sistema y entendemos lo que es el rango al cual un sistema funciona bajo sus óptimos si yo me muevo por fuera de los sistemas y de los rangos óptimos yo estoy afectando negativamente el sistema como cualquier resistencia de una estufa barata daño a la resistencia se sobrecalienta y se daña lo mismo sucede con el cuerpo humano el hipotálamo es el encargado de regular la temperatura del cuerpo que siempre se mantiene entre 36 y 37 grados centígrados nunca sube de ahí porque ese es el óptimo para el funcionamiento de hecho como muchas veces uno le explica a los niños pequeños por esas razones que a uno se le ponen a veces las manos frías o los pies fríos o las manos muy calientes o los pies muy calientes porque el cuerpo lo que está haciendo es quitando sangre y metiendo sangre para que este tronco central siempre esté a 37 grados juega con la sangre entonces si necesito temperatura pues que hago pues le enfrío las manos le saco sangre de las manos le saco sangre de los pies pero aquí necesito mantener 37 grados que significa en el cuerpo humano 37 5 38 38 5 39 significa fiebre y la fiebre es un signo un síntoma de que algo no anda bien de enfermedad yo quiero saber quién es capaz de pensar de razonar de hacer ejercicios matemáticos con una fiebre de esas horribles que lo tienen porque el sistema está funcionando mal entonces hablar de 0.8 grados más en el sistema climático que afecta al país necesariamente ya está mostrando un desequilibrio que en los sistemas ecológicos obligatoriamente tiene que tener algún impacto esto es un video elaborado por el IDAM sobre el comportamiento de los glaciares en Colombia y como estos son un excelente indicador del cambio climático de los glaciares de los glaciares Gracias por ver el video 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 de cambio es a que la temperatura en todo el país va a seguir subiendo, en la misma cantidad para todas partes, no, pero va a seguir subiendo. Eso necesariamente ya tiene que empezar a dejarles a ustedes ciertas cosas para su reflexión personal. No me voy a tener en esto, es simplemente los departamentos en donde se esperan los mayores cambios en cada uno de los periodos y estos son los escenarios para la precipitación, como esperamos que se comporten las lluvias al futuro y básicamente lo que está mostrando es que hay unas zonas del país que tienden hacia la sequía y hay unas zonas del país donde tienden hacia el aumento en el volumen de agua, en las precipitaciones. Pero lo interesante de estos mapas es que esto, y leer estos mapas, es muy importante entender qué nos dicen esos mapas y qué no nos dicen esos mapas. Estos mapas están hablando de un promedio de 30 años, estos mapas no están diciendo lo que va a pasar cada día, estos mapas no están generando un escenario tipo Macondo, cuando Mr. Brown se para en la ventana y dice negociaré cuando pare de llover y llovió por cuatro años. Esto no está mostrando que ahora va a ser cielo roto el país y entonces como allá hay un escenario del 2011 y estamos en el 2018, alguien tomará la osadía de reírse en público y decir, si ve otra vez el IDEAM, un meme, un meme. Esto es un promedio de 30 años. ¿Cómo se distribuyen las lluvias al interior de esos 30 años? No lo sabemos, para eso hay que hacer otros análisis, que también los hicimos en el marco de la comunicación nacional, que son los análisis de variabilidad climática y ya Jorge les va a hablar de eso. Pero aquí estamos viendo es cómo se modifican los promedios y eso para la planificación de un país es fundamental, porque el país no se planifica día a día, el planificador mira esos grandes promedios para poder empezar a orientar una política pública. Los departamentos en donde más se esperan aumentos y déficit de precipitaciones, se dieron cuenta que la Amazonía tiende hacia la desertización y eso necesariamente está asociado con deforestación, especialmente en el lado brasileño. Esto lo va a tocar Jorge, entonces yo no lo voy a explicar mucho más que decirles que Colombia es un país en riesgo por cambio climático. Les dejo ese mapa simplemente allí para que ustedes tengan una conciencia de que Colombia es un país en riesgo por cambio climático y de que cada uno de los dos mil y punta municipios de este país tienen algún nivel de riesgo por cambio climático. Y lo interesante es ver cómo se pudo caracterizar ese riesgo para orientar una toma de decisiones para funcionarios municipales. Este es un dato bien interesante, porque resulta que luego del barrido que se hace en conjunto con el DNP y con el Ministerio, de cuántas acciones asociadas, no exactamente, pero sí asociadas que puedan contribuir con la reducción de gases de efecto invernadero, le hace mitigación. Nos encontramos que desde la última comunicación que fue en el año 2010, a la fecha, en el país se cuentan 14 mil acciones. Y entonces uno se podrá preguntar, ¿y dónde están todas esas acciones? Otro se preguntará, ¿y dónde está toda la plata que financió las 14 mil acciones? Si seguimos emitiendo 258 millones de toneladas al año. Primer problema, atomización y desarticulación. Segundo problema, acciones puntuales que jamás se escalan. Yo me quedo con lo que pasó en mi proyectico y lo que pasó en mi proyectico duró mientras duró el proyectico y de ahí para adelante todo murió. O como esa cifra de alguna manera también es más cara, la realidad muestra que en Colombia somos excelentes, fantásticos planificadores, fantásticos soñadores y no implementamos nada, no cumplimos con nada. Siempre el chorrazo de babas. Entonces, uno analiza los planes operativos de las corporaciones, analiza los planes de contratación de las empresas y empieza a encontrar acciones de cambio climático. No sé qué del plan, el proyecto de tal cosa. Bueno, ¿y cuánto de eso se ejecutó realmente? Nada. O la plata se terminó invirtiendo en otro rubro, o la plata se terminó perdiendo, pero nosotros no pudimos ver eso. Pero el hecho es que la plata nunca apareció realmente para el proyecto. El proyecto nunca se hizo. Y eso sucede tres cuartas partes de lo mismo cuando hablamos de los temas de adaptación. Esto es simplemente mostrar que el grueso de las medidas asociadas con mitigación están puestas en los temas relacionados con el mantenimiento de las coberturas vegetales nativas. Las acciones de conservación, las acciones para frenar deforestación, las acciones para restaurar ecológicamente los territorios. Son mucho menos las que se hacen en el sector saneamiento o en el sector transporte. Es decir, el tema de residuos sólidos, el tema de tratamiento de aguas, o el tema de cambios en la flota y en el parque automotor. Y en el tema de adaptación, nos encontramos 7.000 acciones, 7.900 acciones, casi 8.000 acciones. Y el diagnóstico es exactamente lo mismo. Muchas se quedaron en la planificación, muchas nunca se escalaron, nunca se articularon y por eso realmente no estamos viendo unos cambios positivos en los paisajes que nos permitan ver y sentir que somos menos vulnerables al cambio climático. Que nuestras comunidades ya no se inundan, que nuestras comunidades ya no pasan sequías, que nuestras comunidades ya no se les viene la montaña encima, que no se van las bancas de las carreteras cada vez que llueve. Pero resulta que eso sigue pasando. Entonces, necesariamente aquí tiene que haber una coordinación de todas las acciones. Esto es el histórico. Ahora, ¿cuánto vendrá en el futuro? Y más cuando esto es un tema en boga, donde si usted quiere que le financien un proyecto, ponga la palabrita Chic Climate Change, cambio climático. Y con eso, mayor garantía de que le financien el proyecto. Entonces, podrá venir más plata y se podrán adelantar más acciones. ¿Y qué pasará para la cuarta, quinta, sexta comunicación nacional? ¿Seguiremos contando miles de acciones y en los territorios nada? Creo que esa es una de las grandes reflexiones que uno desde la academia se puede permitir. Porque si algo me gusta a mí de la academia, y lo digo como profesor, es que este es el único espacio sobre la tierra donde uno puede pensar en el deber ser, sin ser juzgado. Uno afuera en el trabajo siempre le toca estar pensando contextualizado. No, 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 es que son las limitaciones institucionales. No, 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 es que está el presupuesto. Aquí no. Aquí uno puede pensar en el deber ser. Ay, pero deje de ser soñador. Y si no soñamos, ¿contra qué comparamos cuando salgamos? No nos generamos estándares de comparación. Esa es la academia. El estándar de comparación para cuando uno salga lo haga bien. Para que por lo menos ahí el pepegrillo le diga, ¿se acuerda que eso no era así, hermano? ¿Se acuerda cuál era el óptimo? ¿Qué tan lejos del óptimo estamos en el mundo real? No, venga, venga, si yo quiero ser un buen gerente, si quiero ser un buen ingeniero, quiero ser un buen jefe de proyecto. No, no, yo creo que me toca hacer es esto. Así haya el que diga que no, que ahorremos en materiales, que no, que eso mejor no hagamos los dos pilares, sino que hagamos un diamante que sale más barato. Esta es la consecuencia del puente. Entonces, estos espacios necesariamente se convierten en caldos de cultivo muy interesantes porque la información puede tener fruto, puede tener muchísimo fruto. Y cuando uno lo mira, por ejemplo, en plata, estamos hablando de una inversión de cerca de 1.4 billones de pesos del país en acciones asociadas para enfrentar al cambio climático, mitigación, adaptación, en un periodo de 4 o 5 años. Eso es mucha plata. Eso es mucha plata para toda la gente que todavía pierde las casas, para la gente que lo pierde todo, hasta la vida, por mala planificación territorial, por malas decisiones. Cuando toda esa plata financió proyectos, o por lo menos estaba destinada a financiar proyectos, políticamente se había tomado la decisión de que financiara algún proyecto. Y aún así, aún así, con el DNP, calculamos la brecha. Si queremos realmente ser un país adaptado, consecuencia de ver los daños ocurridos en el fenómeno de la niña 2010-2011, que fueron, como dice Gustavo Wilches, un ambientalista famoso, un buen simulacro, los fenómenos del niño y la niña son excelentes simulacros nacionales de algunos de los potenciales efectos del cambio climático, especialmente en lo relacionado con los extremos, no con los cambios absolutos, lentos, progresivos, de los que nadie se da cuenta. Todavía nos hacen falta inversiones de 3.5 billones de pesos anuales, para que realmente, multisectorialmente, estemos hablando de una adaptación. Eso no significa 3.5 billones de pesos para el sector ambiental, no. Son 3.5 billones de pesos puestos en todos los sectores de la economía, pero pensando en la necesidad de reducir los riesgos asociados con el cambio climático. Y ya para terminar, simplemente para dejar en ustedes las preguntas, sé que ustedes tendrán el espacio de preguntar, pero yo me anticipo, como a mí me dieron el micrófono, entonces yo juego primero, y yo pregunto primero. Y es empezar un espacio de reflexión de, ¿y a ustedes qué? Sí, el señor es biólogo y es ambientalista. Chévere. El cambio climático. La pérdida de biodiversidad. Son sus temas. Yo construyo carreteras. Yo soy ingeniero mecánico y hago piezas nuevas, y hago máquinas nuevas. ¿A ustedes qué? Y realmente es darse cuenta cómo, cuando uno piensa en un área temática, hay elementos claves del desarrollo del área temática que tienen que empezar a hacerse las preguntas de cómo les pega el cambio climático a ustedes, porque esa va a ser la única manera en la que en realidad se empiece a pensar en procesos de adaptación sectorial al cambio climático. Y solo por citar unos ejemplos, cuando hablamos de las ingenierías agrícolas y forestal, pues estamos hablando de que hay la necesidad de considerar frente a escenarios de cambio climático la producción de los alimentos y otros commodities. Y entonces, ¿cómo pueden los cambios en la temperatura y la precipitación afectar la viabilidad, la rentabilidad, la productividad? ¿Qué tipo de procesos se deben modificar o se deben cambiar dentro de la producción agropecuaria para enfrentar una situación de más sequía o de más aumento de lluvias, que cuando llueva, llueva cada vez más fuerte, que cuando no llueva, no llueva por periodos muy largos? Y eso son preguntas para resolver por parte de un ingeniero. Esas preguntas no las responde un biólogo. O por ejemplo, cuando uno está hablando de procesos industriales, necesariamente, ¿cómo afectan los cambios en el clima y la provisión de materias primas? Oiga, hay que hacerse esa pregunta, porque si yo no tengo esa respuesta, pues entonces yo no voy a estar adaptado al cambio climático. Y yo voy a creer que la adaptación al cambio climático es un tema de los ambientalistas. Y el Ministerio de Ambiente me tendrá que decir cómo se va a adaptar el país. Tamaña mentira. Enfrentar el cambio climático es un tema que tiene que venir desde la presidencia de la República. Es la gran estrategia. Y cuando hablamos de infraestructura y habitación, aquí sí que se ocurren las mayores preguntas. ¿Cómo afectan los cambios climáticos, las estructuras y los materiales? Les pregunto porque no sé. ¿Es lo mismo construir un edificio en Cartagena que en Bogotá? ¿Los porcentajes de mezcla? ¿Y qué pasa con una Bogotá más caliente y más húmeda? No nos tocará empezar a pensar en cambiar los porcentajes de mezcla y salirnos de los libros. ¿Y dónde está la investigación que sustente ese cambio? ¿Y cómo no cambiar o cómo cambiar va a tener un efecto inmediato sobre posventas, garantías y seguros? Eso es un tema de ustedes. Esa es la adaptación de ustedes. Esa no es la adaptación nuestra. La lectura que nosotros hacemos de la adaptación se refiere a los servicios ecosistémicos, a la biodiversidad, a la relación con la cultura en espacios socioecológicos. ¿Pero estos temas? ¿El concreto? ¿El concreto es lo mismo en Barranca Bermeja que en Pasto? ¿Tiene el mismo grosor, tiene la misma composición? ¿Y en un Barranca Bermeja más caliente y más seco, nos sigue sirviendo el mismo porcentaje? ¿O ya no va a funcionar? Y entonces el que esté metido en esa concesionaria, ¿cómo va a responder ante los entes de control? Porque puso los materiales que no eran y se le cuartearon. ¿Ah, no es que yo obré de buena fe? No, hermano, qué pena con usted, pero yo lo contraté para que esta vaina sirviera. a responder penalmente y con el propio pecunio, viejo. Hágale. Ahí lo espera la Contraloría y lo espera la Fiscalía. Y eso es adaptación al cambio climático. Esa es la adaptación de ustedes. Esa es la investigación que se fomenta aquí, ya no en el Ministerio de Ambiente, no en el IDEAM, no en el Humboldt. ¿Cómo pueden afectar los cambios en el clima la provisión de insumos para la extracción de materiales mineros e hidrocarburíferos? Y me refiero específicamente al agua. Pocas industrias son tan dependientes del agua como la minería. ¿Qué vamos a hacer? ¿A punta de carro tanques? Quebraste el proyecto, viejo. Porque a punta de carro tanques no te da. No hay cierre de caja ahí. Uno que podría parecer más complejo de generar las asociaciones, un ingeniero de sistemas, la ingeniería de sistemas, la producción de las máquinas mismas. ¿Qué pasa si por todos estos temas del Acuerdo de París y demás hay muchas áreas que quedan vedadas de la extracción y materiales como el coltan no se pueden volver a conseguir? ¿Qué sucede con la producción de materiales baratos? Entonces, otra vez los computadores se nos vuelven a subir. Y obviamente todas y cada una de ellas proponen una última pregunta que siempre se repite, que es ¿qué oportunidades existen? Innovación, conocimiento, desarrollo, tecnología para hacer frente a los retos del cambio climático. Y esas son las preguntas que necesariamente ustedes desde la academia, como ingenieros, sin volverse biólogos, sin volverse climatólogos, sin volverse hidrólogos, pero conociendo la información que nosotros proveemos, deben hacer su propia investigación para responderse las preguntas que a ustedes les son relevantes y que a nosotros no. Muchísimas gracias y qué pena si me tomé mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias profesor Javier por su exposición y bueno, vamos a continuar con la exposición de Jorge Enrique Gutiérrez, a quien le doy la bienvenida acá al espacio, quien nos va a hablar un poco sobre el tema de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta que él fue el líder de esta área dentro de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático con el IDEAM y que en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Entonces, de nuevo, quiero pedirles un fuerte aplauso para Jorge Gutiérrez. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por su presencia y asistencia y a los organizadores de la cátedra que tuvieron, a mi parecer, una excelente y oportuna decisión en este planteamiento. Vamos a ver cómo funciona esto. La intención de este espacio es poder contar dos aspectos principalmente, cuáles fueron estos procesos que nos llevaron a poder realizar el análisis de riesgo y vulnerabilidad del país y, por supuesto, cuáles fueron los resultados y qué implicaciones pueden llegar a tener. Quisiera inicialmente conocer un poquito más el público, aunque aparentemente todos son ingenieros. Quisiera que los ingenieros levantaran la mano solo para corroborar. Muy bien. Entonces, levanten la mano a los que no son de ingeniería. Muy interesante. Listo, muchas gracias. Ahí ya vamos entendiendo la estadística. Quiero contarles la relevancia de este proceso es justamente, no sé quiénes han seguido las comunicaciones nacionales y Javier les contó que son un proceso que va en dos vías también. Una de ellas es poder cumplir un compromiso ante la Convención Marco de Naciones Unidas de reportar qué es lo que le está sucediendo al país, ¿verdad? Y la segunda es el uso interno y es cómo gestiono los territorios para que en un futuro corto, mediano y de largo plazo no tengamos altos impactos en cada uno de los territorios. Sucede algo importante de resaltar y es que los periodos entre las comunicaciones han sido heterogéneos. La primera comunicación 2001, la segunda 2010, la tercera 2017. este ritmo de las comunicaciones está marcado básicamente por cuántos recursos llegan al país, entonces ya estoy contando que no hay recursos propios para las comunicaciones, ¿no? Primero asterisco ahí a tener en cuenta y es un debería, el país debería poder tener autonomía en gestionar su propia información con o sin apoyos internacionales. Si vienen apoyos internacionales, bienvenidos, pero uno de los deber ser del país y entonces vamos involucrando este espacio académico es poder generar esta información para que tengamos autonomía que es uno de esos grados de libertad que quisiéramos empezar a solventar. Y entre el primero y el segundo, diez años, entonces vigencia de la información, cuando entregan en la información al final del texto debería decir esta información vence en el otro año. Entonces lo que hicieron los de la segunda es esta información vence en 2017. ¿Cuándo vence esta información que publicamos? O sea, ¿cuánto tiempo de vigencia va a tener? Eso ya está dicho. Más o menos, uno diría esta información vence en 2023 o 24 más o menos. ¿Por qué? Porque entonces el IPCC generará unas estructuras de información por consenso global para que cada uno de los países empiece a escalar y a gestionar sus propios datos. El AR6, el siguiente informe global estará completo en el 2023, pero tarda un tiempo en que cada uno de los países lo empiece a adaptar. y esta cita de ese proceso lo que quiere decir es justamente que estamos en un reto muy importante de los ritmos de generación de la información y el conocimiento, que son distintos, disímiles, heterogéneos con los de la transformación. ¿Cierto? Usualmente ustedes tienen una información pero no sé, los procesos de deforestación van a una velocidad. Ustedes tienen una información o una posibilidad pero resulta que el evento ya sucedió un año antes de lo que ustedes esperaban. ¿Cierto? Entonces, presentamos esta información con posterioridad de estos siete años. El análisis está articulando las últimas actualizaciones del IPCC y ahí hay un ¿por qué lo digo? Porque justamente parte de todo este ejercicio ha sido poder empezar a defragmentar estas cajas negras de los modelos conceptuales sobre los cuales se han basado los análisis y abro la discusión entre quienes hablan de riesgo de desastres y quienes desde las construcciones de conocimiento de la ciencia del cambio climático ahora comenzamos a hablar de unos años hacia ahora de riesgo por cambio climático y eso va a ser muy importante para el corazón del análisis. Este análisis es multidimensional es decir asocia incluye y correlaciona dimensiones que van desde las sectoriales hasta las de biodiversidad que ha sucedido en otras ocasiones o en otros estudios que se enfocan en algunos de estas dimensiones pero no configuran un sistema de lectura conjunto que no es fácil y que eso incluye un reto para ustedes en la construcción de pensamiento sistémico y en la lectura de esas otras interacciones ¿cierto? ustedes tienen una dimensión de pensamiento simbólica matemática lógica pero por otro lado están las expresiones culturales comunitarias de transformación del territorio de conocimiento tradicional que hacen parte también de este ámbito de análisis y por eso el reto de este pensamiento sistémico en el tipo de estudios que presentamos y para ustedes en los que vienen este análisis integra vulnerabilidad marino-costera insular como ya se presentó estamos integrando por primera vez de una manera puedo decir que bastante dialogada en las metodologías estos análisis marino-costeros e insulares con los continentales el análisis cuenta con información diversa y robusta analizada a través de aproximadamente 86 indicadores continentales y 27 marino-costeros por municipio hace poco hacíamos un ejercicio de los datos porque alguien me preguntaba bueno y como consigo los datos y me adelanto hacia estos procesos de big data que ustedes ya conocen y hicimos la cuenta rápido en la multiplicación 1.122 municipios por 127 indicadores por 6 dimensiones cierto por 5 variables esto es amenaza sensibilidad capacidad adaptativa riesgo y vulnerabilidad más un por por allá de 32 o 3 departamentos ¿cuánto le dio la multiplicación? me voltearon a mirar me dice 40 millones no sé qué de datos en el análisis existen más de 40 millones de datos para ser utilizados quiero decir que también me sorprendió cuando me dieron la cifra y pues el análisis de vulnerabilidad multidimensional permitirá y facilitará la deseabilidad la toma de decisiones a distintas escalas territoriales con el fin de permitir la construcción de territorios climáticamente adaptados cuando decimos permitirá y hago énfasis en que es la deseabilidad es que nosotros vamos hasta un punto en la generación de la información y el conocimiento pero la apropiación uso divulgación difusión depende parcialmente de nosotros pero no únicamente entonces tanto a tomadores de decisiones en distintas escalas como a gestores de política de planificación es a quienes les les ha llegado la hora con esta información de utilizarla y comenzar a transformar sus territorios de una forma planificada incluyendo cambio climático y adaptación entonces vamos a uno de los principales enfoques de esta de esta nueva discusión de riesgo por cambio climático este es lo que IPCC denomina el marco problema que incluye en el centro riesgo como expresión de esa relación entre la vulnerabilidad de la exposición y los peligros en inglés hazard traducido por algunos autores como peligro y por otros como amenaza me voy a centrar directamente a ver si en la siguiente diapositiva si vamos a esperar dos diapositivas más IPCC se denomina a esta gráfica o a esta imagen marco solución y lo que procura es poder brindar alternativas a cada una de esas dimensiones que están componiendo el riesgo entonces aquí por supuesto habla de uno de los retos que nosotros empezamos a extractar para ver cómo lo expresamos en nuestro análisis sobre la multidimensionalidad percepción del riesgo trayectoria ese es otro de los conceptos que empezaba a emerger co-beneficios cierto en relación de mitigación adaptación decisión en contexto con con incertidumbres y estos fueron algunos de los derroteros que se presentaron en el análisis nos paseamos por las publicaciones internacionales y los institutos de investigación globales que estaban realizando experiencias similares con comparatividades de países en fin algunos aquí del global climate change risk index que siempre hago la cuña y prefiero abrir esa caja negra rápidamente en los medios se dice que somos el tercer país en riesgo por cambio climático y la respuesta es fuimos el tercer país en riesgo en el 2011 con los datos emergentes de todo este proceso de la niña pero hoy en día ya les tengo el dato en una diapositiva adelante con la universidad de Notre Dame y la iniciativa Indie Game también la exploramos y luego resultó muy importante para nuestro estudio y bueno otros que ustedes ven allí esta información queda para la cátedra centrado siempre en cuáles son esos procesos que a nivel global están marcando la línea y la tendencia de las investigaciones y en el IPCC existe un grupo de tres que es el encargado de los procesos de impacto adaptación y vulnerabilidad nosotros nos fuimos por esa vía a explorar cuáles eran los distintos avances esta diapositiva la traigo básicamente para contar cómo la ciencia del cambio climático ha evolucionado y una de las expresiones es a través de esa composición del contenido de cada uno de los assessment report de los análisis que se dan periódicamente desde el uno hasta el quinto claro aquí ven diferencia en contenido y si pudiéramos ver un poco más a profundidad los colores lo que marca son como dos tendencias y una de ellas es el aumento a generar estudios de procesos regionales y empiezan a marcar alguna tendencia algunos de los sectores pero no es tan fuerte esta es muy importante porque quiero llamar su atención hacia estas barras y para expresar la complejidad de la convergencia en los resultados a más alta la barra de los resultados en cada una de estos impactos observados quiere decir que más autores estuvieron de acuerdo en que ese era el impacto o el driver particular dentro del análisis y la barrita más bajita entonces menos convergencia vamos a ver rápidamente aquí Latinoamérica en Suramérica todos los temas que tienen que ver con procesos hídricos entonces tienen mayor convergencia si se dan cuenta no hay mucha información sobre Colombia pero pues hay alguna convergencia en los procesos de sistemas biológicos que es bastante alta en Centroamérica y bueno por cercanía se piensa también que para el norte de Suramérica hablaba Javier hace un instante sobre la correlación de los sistemas Goethe decía que todo está conectado con todo y básicamente hablamos de los sistemas naturales cierto del sistema climático y del sistema humano y esto entonces empieza a tener unos procesos imbricados que en cada uno de estos numerales hablan de las emisiones o de la contaminación de los ríos o de plagas y pestes en los cultivos cierto o de incendios forestales o de procesos de variabilidad climática como eventos niño y niña esta diapositiva estaba por allá en lo recóndito de uno de estos anexos de la publicación del IPCC pero nos marcó un punto de reflexión muy importante que no quiero dejar pasar por alto y es por supuesto la integración de los procesos de la vulnerabilidad multidimensional que luego abordamos pero quiero que se fijen en estas dos líneas que tienen una relación inversa y entonces uno dice a mayor vulnerabilidad cierto ¿qué pasa? menor capacidad adaptativa y a mayor capacidad adaptativa menor vulnerabilidad vamos a dejar esa ahí pausada para el análisis dentro del marco metodológico nos fuimos por de esta gran diversidad de posibilidades por un proceso de vulnerabilidad como como proceso de salida y aquí quiero hacer un paréntesis y decir que es bastante complejo el abordaje de los estudios de vulnerabilidad porque la palabra y el concepto ha sido utilizado en distintos ámbitos inicialmente tomó fuerza en los 70's a través de la FAO de sus estudios de vulnerabilidad socioeconómica para poder saber dónde invertir en procesos de favorecer seguridad alimentaria y esto luego se fue transformando hasta que Ciencias del Cambio Climático toma prestado el concepto de vulnerabilidad y lo empieza a utilizar y aún como es relativamente reciente en la construcción de conocimiento hay bastante discusión pero pues estamos aportando a ella inclusive desde este estudio nos fuimos por procesos de modelado algunos ejercicios de meta análisis y una aproximación por vía de indicadores con algunos estudios de caso entonces no nos constituimos como un análisis cualitativo y constructivista según Pearson y Langridge ni tampoco puristas desde lo cuantitativo y reduccionista sino que estamos en un punto intermedio hacia lo cuantitativo y reduccionista bien estos fueron nuestros grandes colaboradores internacionales el IPCC tuvimos la oportunidad de tener diálogo frente a frente con el líder mundial del IPCC en los estudios de análisis de vulnerabilidad y adaptación el profesor Vicente Barros estuvo con nosotros participó en eventos académicos en fin la UBA la Universidad de Buenos Aires el CIAT el CATIE CONACYT en México y voy a citar estos dos la Universidad Notre Dame y el Endigain que es una iniciativa sobre análisis de adaptación a nivel global por países con una intención de comparatividad luego pudimos estar en diálogo con el profesor Murillo quien era el data scientist del análisis y tuvimos una interacción importante que nos llevó a parte de las reflexiones y los resultados que vamos a tener y nacionales pues ni qué decir tantos generadores de información DANE DNP los institutos del SINA Instituto Nacional de Salud los ministerios la Universidad Nacional la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y muchos que no se encuentran en esta diapositiva con la intención de que este estudio tuviera puentes vasos comunicantes con otros procesos el marco de Sendai que tiene una referencia temporal hasta el 2030 el Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático toda la gestión que está haciendo el país con los objetivos de desarrollo sostenible en fin bueno esto es parte como de la de los memorias fotográficas de los procesos dentro del análisis y llegamos al corazón del ejercicio cuando ustedes le preguntan a un académico investigador que está por la línea de análisis de riesgo y se le hace la pregunta de cuál es la fórmula que expresa la relación de los componentes del riesgo la respuesta es que son amenaza y vulnerabilidad ¿cierto? y cuando ustedes preguntaban cuáles eran entonces las relaciones de vulnerabilidad que es una de las grandes preguntas y respuestas que se dieron en el análisis la respuesta era hasta hace unos años tres variables distintas exposición sensibilidad y capacidad adaptativa y ahí entonces empieza un diálogo complejo lo que quisimos hacer fue pasar a esta mesa de trabajo y ponernos de común acuerdo entonces para quienes estamos en los análisis de riesgo por cambio climático pues riesgo es riesgo y tiene las mismas variables de relación amenaza y vulnerabilidad pero al interior esto empezó a cambiar porque como les decía hasta hace unos años la relación era exposición sensibilidad y capacidad adaptativa ¿qué es la exposición? y tiene en la expresión de la exposición tiene que haber alguien o algo expuesto ¿cierto? entonces se decía inicialmente que la exposición era el cambio climático como los aumentos de temperatura o los aumentos y disminuciones de precipitación y sí y no entonces ¿cuáles eran los elementos expuestos? pues el ganado o el cultivo o la comunidad asentada en ese territorio o el ecosistema ¿cierto? y esto fue evolucionando y hoy en día se dice el socio ecosistema ¿sí? la sensibilidad como en palabras un poco más cercanas procuro decir que esa configuración previa que tiene el territorio que va a hacer que sea más o menos amenazado por el cambio climático por los fenómenos del cambio climático y la capacidad adaptativa a todo aquello que permita disminuir esos impactos del cambio climático dentro del territorio bien entonces hay variaciones algunos decían que pues que se sumaba esta relación otros que se multiplicaba la del consenso cierto y a donde llegamos finalmente nuestro análisis era poder decir que la amenaza tenía unos fenómenos por cambio climático distintos a aquellos que se gestionaban por riesgo de desastres donde el fenómeno de riesgo de desastres estaba más cercano a los de variabilidad es decir a tiempos muy corticos entre meses o entre años o entre algunas décadas en algunos casos pero ya saben ustedes que los de cambio climático son a 30 años o más entonces los fenómenos amenazantes en este caso pues son el aumento de la temperatura y el aumento o la disminución de la precipitación listo ya nos salimos del vericueto de la fórmula es que hay que concentrarnos ahí dos segunditos y lo que decíamos es que proyectamos el escenario de cambio climático en este caso 2040 que esto es pasado mañana comparado con un punto de referencia que en nuestro caso fue 2011 listo y la relación se acuerdan ustedes la gráfica de las dos líneas azul y roja bueno pues aquí está sensibilidad capacidad adaptativa porque la capacidad adaptativa como va a estar abajo cuando es mayor pues la fórmula de vulnerabilidad en la fórmula en la expresión de la relación va a disminuir bien y esto en la expresión que me encanta porque entonces para ustedes esto no es marciano lo que va a decir es que las posibilidades de expresión de las relaciones pues son distintas cierto y esta es la que definitivamente estamos gestionando y lo que estamos haciendo que también tiene un trasfondo que luego se puede volver político es fortalecer y favorecer los esfuerzos en la capacidad adaptativa cierto un gran esfuerzo en capacidad adaptativa va a hacer que se disminuya dramáticamente la vulnerabilidad y si tienes una disminución de vulnerabilidad fuerte entonces las amenazas en esa relación vulnerabilidad y amenaza van a hacer que el riesgo también disminuya ¿listo? entonces ahora nos toca desenfocarnos en trabajar cómo disminuir las amenazas bien la estructura de la información pues resulta que no podíamos comparar hasta la fecha las comunicaciones anteriores si no es que haya estado mal también hago siempre énfasis ahí para no decir que los colegas anteriores no por ser políticamente correctos sino porque así es la ciencia se construye sobre marcos conceptuales que van evolucionando pero la realidad es que no podíamos comparar la 1 y la 2 en algunos aspectos como uno de ellos el que mostró Javier sobre disminución de masa glacial y tal vez en algunos aspectos de biodiversidad o de deforestación podíamos ahondar pero no mucho más y lo que queríamos era profundizar en otros entonces queríamos que existiera una disponibilidad de información que tuviera una serie porque no queremos que en la cuarta comunicación nos toque como país hacer un esfuerzo gigante para conseguir esa información que existe dispersa entre un montón de instituciones que también hacen esfuerzos muy valiosos queríamos que los datos fueran departamentales y de preferencia municipal y ese fue otro de los retos las cartografías que expresaban los impactos de cambio climático en las comunicaciones anteriores tenían una expresión nacional y en algunas ocasiones subnacionales y en este caso nos queríamos dar a la tarea de poder permitirle a los municipios tener una información para que pueda ser utilizada con un amplio espectro y con una tranquilidad sobre las incertidumbres en sus municipios con la complejidad de municipios diminutos por allá en Boyacá o gigantes como Solano y Cumarío que son municipios inmensos información oficial que fuera poblada en un futuro por una entidad de investigación universidad gremio queremos que alguien prosiga el proceso para que en las siguientes comunicaciones se pueda colectar rápidamente identificación de los componentes del indicador se tamizó por unos atributos de indicador y por supuesto que cumpliera el objetivo el análisis multidimensional lo realizamos entonces en un enfoque de arriba hacia abajo y tuvimos un montón de información a indicadores y algunos decían ¿por qué no mete este indicador? que es que Antioquia tiene muy buenos datos allí pero resulta que solo los tenía Antioquia y queríamos generar una comparatividad y un valor casi que en la democratización del conocimiento tal que permitiera a municipios muy ricos tener la misma posibilidad de gestión de información que a municipios que no tuvieran recursos como por ejemplo algunos de Amazonia y Orinoquía hoy en día toda la información está disponible para cada uno de los municipios con el mismo peso para toma de decisión y abarcamos estas seis dimensiones seguridad alimentaria recurso hídrico salud biodiversidad y servicios ecosistémicos hábitat humano e infraestructura y esto nos permitió que luego en las cartografías y expresiones espaciales no nos fuera tan complejo poder abrir esa caja negra como la he llamado y es que con antelación decíamos que el departamento tal estaba de tal color cierto estaba amarillo y era de vulnerabilidad media pero uno qué hace con esa información cómo tomo decisiones soy vulnerabilidad media pero qué hago gestiono el agua o gestiono la salud porque está llegando más zika y chikungunya o qué hago y por eso abrimos estas seis dimensiones 1122 municipios con 86 indicadores ya les dije y particularmente 60 con influencia marino-costera y ese fue un trabajo bien bien interesante con el INVEMAR vamos avanzando aquí eso ya ustedes vieron que la línea de inicio de trabajo sobre estos impactos en particular para el análisis de las amenazas son los escenarios de cambio climático que simplemente para llamar la atención en la temperatura es al aumento globalmente sucede igual aumenta la temperatura en nuestro territorio la situación para precipitación es heterogénea en algunos puntos aumenta en otros disminuye solo para reforzar el punto que planteaba Javier y es la lectura de la cartografía debe ser muy cuidadosa y casi que cada mapa de estos debería uno poderle dar play e identificar la variabilidad dentro de cada uno de estos periodos claro tiene una incertidumbre importante y ahora vamos a ver cómo la resolvimos esto ya lo vieron frente a variabilidad hace dos tres minutos les decía que había una relación de variabilidad entre los meses a la que se le denomina estacional otra interanual comparas a años y otra interdecadal bueno y en algún momento nos decían bueno entonces necesito que usted me diga en el 2040 cómo va a ser voy a exagerar el mes de mayo en precipitaciones en este departamento y la respuesta es es que eso no se puede saber porque por supuesto son ejercicios prospectivos pero están basados siempre en la información previa entonces la solución que brindamos es le puedo decir más bien qué ha venido sucediendo y con qué probabilidad de ocurrencia entre los meses pero adicionalmente por región hidroclimática y esto ya tiene otro camino mucho más interesante porque encontramos luego departamentos voy a citar Boyacá que ahora en un momento lo vamos a ver que tienen cuatro regiones hidroclimáticas y nos liberamos del peso de los promedios cierto una cosa es que usted le diga todo Boyacá es que en promedio en su departamento va a llover un 30% más a decirle en estos municipios que están bajo la zona hidroclimática 1 en un año niño o en un año niña o en un año neutro usted va a tener esta probabilidad de ocurrencia eso es distinto y eso fue lo que hicimos adicionalmente contamos qué está sucediendo en el territorio con otros motores del clima que no son sólo niño y niña cierto esa variación allá de la temperatura superficial sobre el pacífico cercano a la costa colombiana sino que todo está conectado con todo y resulta que existe algo que se denomina teleconexiones y algún motor que está operando por ejemplo para nombrar algo que tal vez es más conocido como los monzones en la India tenían algún efecto porcentual sobre las precipitaciones por ejemplo en la Mohana y esto es real y a uno no se le ocurriría en un momento dado salir a ver una probabilidad de ocurrencia de precipitación en un tiempo teniendo en cuenta la India pero sucede realmente estas teleconexiones en unos puntos más que en otros y este estudio también se incluyó esto va muy rápido parece que quiere que vaya rápido estos fueron los municipios y como las áreas de influencia marino-costera y el análisis de temperatura superficial para llamar la atención hacia el 2040 en el Caribe medio grado a 2040 y en el Pacífico 0.7 grados si vimos que entre el 71 y el 15 aumentó 0.8 y que la tendencia siga y estoy hablando de 0.8 sobre el continente ahora vamos a hablar sobre la superficie del mar pues que aumente medio grado ustedes se imaginan cómo van a variar los niños y las niñas del futuro y no es filosófico es físico ¿cierto? estos fenómenos entonces van a exacerbar seguramente las sequías o las precipitaciones bien también evaluamos aumento del nivel del mar en este caso hay una proyección de tasa de ascenso de 18 centímetros para el 2040 y uno dice bueno pero 18 centímetros no es mucho claro pero es una media y sobre eso también interactúan otros procesos cíclicos de menor tiempo como las mareas que tienen que ver con la relación de la luna por ejemplo ¿cierto? si ahora le subes la media bueno pero además si le sumas la subducción es decir el hundimiento en Cartagena por la construcción de proyectos turísticos entonces disminuye ¿cierto? subsume el suelo y aumenta el nivel del mar pues es que vimos vimos 40 centímetros de diferencia de unos años hacia acá es dramático y es real está ocurriendo hicimos un ejercicio muy interesante también sobre corrimiento de línea de costa todos estos proyectos turísticos de las comunidades que tienen que ver con su relación con el mar pues hay cambios importantes como 1.68 metros por año en donde el corrimiento de línea de costa se le lleva playa al departamento de Bolívar en este caso y aquí están los valores de pérdida y ganancia que fue algo bien interesante conocer los procesos de acreción como es dinámico no todo se pierde hay algunos lugares que se ganan pero reconfigura los ecosistemas y los territorios Javier les mostró este mapa hoy en día el dato es este recuerden que les decía que no les decía que no éramos el número 3 somos el número 33 hoy en día y algunos datos importantes el principal es que todos los municipios el 100% de los municipios en el país estamos con probabilidad de riesgo por cambio climático en mayor o menor porcentaje cuál es el municipio que tiene mayor riesgo por cambio climático así si les preguntara con la información que ustedes tienen por su experiencia de las noticias o de lo que han visto o si quieren leer también la cartografía ustedes me dicen un nombre ahí rápido San Andrés correcto ese es el número 1 y alguien me decía bueno y por qué San Andrés es que tiene muchas transformaciones a partir de corrimiento de línea de costa ascenso a nivel del mar pero además altísima vulnerabilidad pero además bajísima capacidad adaptativa y eso le configura con todas estas variables como el municipio de mayor riesgo por cambio climático cierto y aquí algunos datos donde se produce el mayor PIB en qué región de Colombia Pacífico no Orinoquía en cuál región en el área andina en general en la región andina pues los municipios que están en la región andina allí es donde entran muchos de los municipios que están en riesgo por cambio climático y si son los que están generando los motores no solo pero muchos motores de transformación económica de nuestro país y van a estar con procesos altos de impacto de cambio climático algo hay que hacer allí frente a las ciudades San Andrés y luego le sigue Bogotá y entonces vamos generando un patrón o encontrando un patrón que nos dice donde están asentados grandes poblaciones tienen mayores riesgos por cambio climático y esto tiene una lógica como rápida de resolver y es que tenemos mayor demanda de servicios mayores toneladas de alimento o usos de metros cúbicos de agua elevados en fin y ahora entonces esta cartografía lo que nos muestra es la relación de la vulnerabilidad y si vamos adentro es esa relación para recordarles sensibilidad y capacidad adaptativa y vuelve y nos muestra entonces Orinoquia o parte de la Orinoquia y Amazonia con valores elevados y si vamos adentro de ellos nos dice que son elevados porque tienen baja capacidad adaptativa entonces si se dan cuenta vamos generando una señal sobre cómo podemos nosotros en nuestros territorios y como asentamientos aumentar esas capacidades adaptativas de plano la primera respuesta es sabiendo y reforzando la idea sabiendo qué sucede en el territorio conociendo para adaptarnos esta es la cartografía que nos dice cómo son las sensibilidades perdón las amenazas del cambio climático y aquí nos está diciendo por supuesto que muchas de ellas están en el Caribe que ustedes ya han visto en las noticias claro aparte de los de los temas de Guajira cómo ha aumentado la temperatura y empieza a haber una disminución según los escenarios de precipitación y eso es un cóctel que se denomina sequía aumentada la temperatura disminuye la precipitación y aquí vienen los de capacidad adaptativa entonces colores más oscuros municipios o departamentos que ya ustedes pueden ver ahí en los patrones que tiene mayor capacidad adaptativa aquí hubo grandes discusiones justamente por el tipo de indicadores que emergían muchos de ellos eran indicadores que tenían que ver con esa relación o gestión institucional o de recursos o de capacidades técnicas que se pudieran adelantar en los territorios todos los indicadores cumplieron los requisitos que hablábamos anteriormente y encontramos que aunque tiene por ejemplo gran capacidad adaptativa a los municipios que están asentados en la región andina no es suficiente para sobrellevar los impactos por las grandes amenazas o por la sensibilidad que tiene el territorio pues uno de los que entra allí fuerte es Antioquia Cesar también tuvimos grandes discusiones con Cesar sobre luego las evaluaciones sub nacionales y es ¿qué está pasando con la gestión si usted me está indicando le está indicando al país que tiene muy buenas capacidades pero en el territorio no está siendo expresado de esa forma? ¿será que por ejemplo entran temas de corrupción o de mala gestión o de sí y empiezan otros procesos a emerger? ¿por qué? y también llamo la atención este no es el único transformador del territorio ya les mostró Javier en una diapositiva muchos otros ¿cierto? pero este exacerba a los demás me parece que este es el de sensibilidad ¿correcto? y marca como los procesos de transformación previa del territorio predisponen entonces a mayores o menores impactos bueno pero si yo le pongo un mamotreto de información y los 40 millones de datos a un tomador de decisión a un gestor de política o planificador tal vez no se lea el documento o pasará un tiempo hasta que eso baje y la gestión realmente se pueda realizar y la toma de decisión ser efectiva y en el ejercicio de síntesis quisimos dar como un kit de seis imágenes para que municipios y gobernadores pudieran gestionar rápidamente la información uno de ellos es este como cada una de las dimensiones se ve afectada entonces todos aquí somos gobernación de Boyacá entonces pues hay que estar atento a seguridad alimentaria a hábitat humano cierto que son los porcentajes pero hay que ver el color adentro pero es que hay algunos colores más críticos entonces como hago me decían en algún momento los que son más susceptibles de afectación o los que están más mal cierto con datos más críticos y la respuesta es a ambos pero priorizando por ejemplo los que están más críticos tienes una alarma encendida cierto está este valor muy alto pero no hay que descuidar el que es susceptible de afectación como este porcentaje porque cualquier perturbación en ese sistema en este caso la seguridad alimentaria y entonces vamos a ver Boyacá cómo está transformando su territorio que antes era agrícola y hoy en día está pasando a prestador de servicios cierto y está perdiendo un poco esa característica territorial de productor de alimentos entonces nos marca otras interrelaciones este ejercicio y abrimos esas cajas negras que fue otra de las características del análisis y fue poder decirle si usted quiere tiene toda la información ya hablamos de los millones de datos y le puede hacer seguimiento y encontrar la trazabilidad que para ustedes también es muy importante en sus procesos de calidad que les va a permitir rastrear dónde en cuál de estas variables están los puntos críticos y en cuál dimensión voy a acelerar aquí me quedan poquitos minutos nuevamente para cada una de las variables para cada uno de los municipios que hicimos que cada uno de los alcaldes tuviera datos y quiero mostrar esta otra siguiendo una sugerencia alguien nos decía alguien no el profesor Barros del IPCC nos decía mire frente a estos negacionistas uno lo único que puede hacer es contar qué le ha pasado al territorio así que les proponemos que ustedes le cuenten qué le ha sucedido al municipio o al departamento frente a procesos de variabilidad climática por ejemplo y nos dimos a la tarea de recuperar curar los datos y la información y hacer una curva para cada uno de los departamentos y datos para municipios que les indica cómo han venido aumentando porque ha sido así fenómenos que están incluidos dentro de variabilidad climática y este era el ejemplo que les ponía sobre variabilidad distintas zonas hidroclimáticas y miren cómo tomar decisión con esta curva con esta curva marca la diferencia si soy un municipio que está en un año niño en mayo aquí en febrero no vamos a ponerlo bien dramático aquí en junio y que estoy bajo la cuenca del río perdón región hidroclimática del río Sogamoso o región hidroclimática cuenca río arauca la toma de decisiones es distinta porque miren las tendencias de precipitación cómo se han venido moviendo desde el pasado entonces no puedo tomar una decisión porque los territorios igual porque los territorios son diferentes por eso hay una premisa muy importante sobre la adaptación y es que es contextual y local ¿listo? y el dato el valor de abajo es cómo ha venido cambiando la temperatura mes a mes con unos valores de referencia en los últimos años cuando está rojo es que ha aumentado respecto al punto de referencia cuando está azul es que ha se ha enfriado respecto al punto de referencia si ustedes se dan cuenta la tendencia es al calentamiento ¿listo? ascenso a nivel del mar bueno están los datos allí ya hablamos algo sobre las masas glaciales y quiero mostrarles entonces la expresión territorial y no solo desde la conceptualización de lo que están contando las comunidades la expresión de la expresión la expresión de la expresión Antiguamente nosotros teníamos peces en abundancia, por aquí no más cerca, cogíamos los peces, teníamos los pescados al día, pero hoy en día como que el clima cada vez va cambiando, entonces las lagunas se secan, se calienta demasiado, el sol como que arde más que antes. Nos damos de cuenta también cuando vamos a bañar en el río, al tirarse al río pues uno lo que recibe es el agua caliente encima, y más el río cuando crece también crece demasiado y se seca demasiado, entonces eso es lo que nos estamos dando de cuenta que cada vez más va cambiando el clima. Los pescados están acabándose y a veces se secan los cañitos donde vivían la cría del pescado, digamos así. Antiguamente la palometa estaba aquí en las orillas de la laguna, se miraba, pero hoy en día ya no existe. Y ya los trabajos tampoco no los podemos hacer como lo hacíamos antes, que cuando mi mamá me crió pues salíamos a las seis de la mañana, llegábamos a las tres, pero hoy en día hasta las nueve y media como hasta ahora ya no podemos estar en el conuco. Un conuco es un cultivo donde están todos los tipos de productos en un solo lote, o sea ahí está conjunto todo el supermercado de las comunidades. Esto ha sido como para nosotros una tristeza de haber dañado un pequeño pedacito del bosque. Uno de los focos fundamentales en términos del proyecto cuando decimos detener la deforestación es evitar esto, porque cuando tumbamos un árbol, tumbamos todo ese microsistema que hay allí en el suelo. Allí hay microfauna, hay microflora, que contribuye como un gran sistema a toda la biodiversidad que existe. El principal compromiso de nosotros es no deforestar el bosque y aprender a manejar el suelo y también tener, digamos, unos cultivos sostenibles en pequeños terrenos que ya lo tenemos utilizando, digamos, deforestados. El proyecto RET consiste principalmente en detener las amenazas de la deforestación para que esta selva se conserve. Entonces, ¿cuáles son amenazas de la deforestación? Una ampliación de la frontera agrícola y pecuaria sin ningún planeamiento. Una explotación minera sin control y sin desarrollo adecuado. En este momento ya hay una conciencia de que todo esto afecta al medio y por eso es que estamos implementando de dejar deforestar y más bien buscar una alternativa como utilizar, mejorar el suelo. Cuidar el bosque es la suma importancia para nosotros. Nosotros como indígenas no podemos olvidar lo que nos han enseñado de los antiguos. Nosotros siempre hablamos de la conservación, que nosotros queremos conservar toda la naturaleza que hay porque de ella vivimos, de ella respiramos. Una pequeña cuña es que este proceso lo que quiere expresar es justamente esa relación territorial y en voz de las comunidades, sus historias de vida, cuáles son los posibles impactos en las interacciones con los otros drivers o motores. La última cuña es que este ejercicio se gana un premio Simón Bolívar con la Casa Editorial El Tiempo. Estoy cerrando y agradeciendo, diciendo que todo esto para poder adaptar los territorios, cumplir los compromisos internacionales, ¿cierto? Poder entender que hay unos avances en el territorio pero que no son suficientes a la fecha. Recordemos que tenemos un plan nacional de adaptación a cambio climático y una serie de indicadores que nos han permitido acercarnos a cómo se están adaptando los territorios, ¿cierto? Con una relación de cuánto estamos invirtiendo, que es heterogéneo, ¿no? Mire que estamos en algunos casos con esferas de inversión grandes pero con baja capacidad adaptativa, entonces algo sucede allí. Quería nombrar tres elementos importantes aquí, es los procesos adaptativos deben monitorearse y evaluarse, pero es bastante complejo, ¿cierto? Porque como decimos que un territorio está adaptado, si no es una fotografía sino un video, ¿cierto? Es una trayectoria adaptativa a lo que está sucediendo. No existe una única medida, ¿cierto? Cuando se habla de gases efecto invernadero, entonces uno dice, claro, son gigatoneladas de CO2. Pero cuando es adaptación, uno que dice, personas que no fallecieron en el evento o hectáreas que se conservaron, en fin. La relación entre mitigación y adaptación cada vez es una de las propuestas en donde queremos que haya mayor encuentro. Porque sabemos que esta redundancia en el sistema va a permitir que la capacidad adaptativa sea más elevada. Y por último, para quienes trabajan procesos de monitoreo o evaluación en general, decir que el país se adapta más de lo que podemos reportar. Porque es lo que hace que las comunidades hoy en día estén sobreviviendo en sus territorios, aún a pesar de todos los procesos de transformación. Muchísimas gracias y esperamos abrir un espacio de diálogo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Quisiera que por favor nos acompañaran acá arriba para responder las preguntas de una vez de los estudiantes. Vamos a dar el espacio para preguntas en este momento. ¿Cuánto? Un, dos, un, dos, un, dos. ¿Quién lo desea? ¿Alguno desea hacerle una pregunta a los invitados? ¿Alguno desea hacerle una pregunta a los invitados? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos en época electoral y las propuestas de los candidatos respecto al cambio climático, que es un problema grande de nuestra sociedad, son, por decirlo así, escasas. Ustedes nos planteaban que para lograr una mitigación efectiva tenemos un déficit de 3.5 billones al año. Pero viendo las propuestas hechas por los candidatos, a mi parecer no se va a lograr en este gobierno entrante cubrir ese déficit. ¿Ustedes qué piensan sobre este campo electoral? Quiero aumentar su preocupación. El día de ayer salió una noticia. Existe el impuesto al carbono, ¿cierto? No recuerdo las cifras, si fueron 6 mil o 7, creo que fueron 7 mil y algo millones de pesos que se recolectaron en el 17. La noticia es que, bueno, claro, uno dice el impuesto al carbón, el origen del impuesto al carbón era justamente para resarcir a través de vía de mitigación, en este caso, pues la dinámica, ¿cierto?, de reducción. Pues bueno, la noticia de hoy, o sea, la de ayer fue que se colectaron, la de hoy, es que la destinación no va a ser esa. Sino que va a ser para temas de procesos, de gestión integral de los territorios, con el proceso de paz, que no está mal hacerlo, pero que no fue el compromiso inicial. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón más allá de la voluntad política? No estamos teniendo una comprensión del impacto, ¿cierto? No sé si es que tal vez la aceleración a la que se esté dando no es suficiente, o no sé si tenemos la tranquilidad del periodo de gobernabilidad que va a tener ese tomador de decisión, que son 4 años. Pero estos procesos vienen a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Y ahí siempre procuro devolver la pregunta. ¿A uno como ciudadano qué le corresponde? O bien, desde una posición académica de situar la información y la gestión del conocimiento en un punto tal que realmente transforme la toma de decisión. Y los gestores de política. Hay un concepto muy importante en riesgo y es riesgo evitado. O sea, ¿cuánto dejamos de gastarnos si tal cosa? ¿Cuánto dejaríamos de gastarnos en el año de la niña, del 11, si hubiéramos tenido un territorio más adaptado o resiliente? ¿Y qué hubiéramos hecho con ese recurso para educación, para saturar otra vez el sistema de generación de conocimiento? Pero eso no está sucediendo. Tenemos procesos que van en paralelo, que no están siendo coherentes con los territorios. ¿Cierto? Nos movemos en políticas porque algunos han entendido esa generación de conocimiento, información en cambio climático. Entonces, ¿qué sucede? Emerge el proceso del impuesto. Pero eso tiene una dimensión que luego ya se les sale a esos tomadores de decisiones supra. Y ven ustedes cómo en la noticia de hoy entonces deriva ese recurso hacia otro proceso. Ya entonces en las redes empiezan a llamar la atención el señor Ministro de Ambiente en cómo debe fortalecer sus posiciones para que realmente vuelvan a invertirse en lo que necesitan invertirse. Es una situación compleja que no pasa solo por la información y la generación de conocimiento e información. ¿Cierto? Ni solo la gestión. Así somos conscientes de ello, por eso generamos la ley. ¿Cierto? Pero ahora, pues en el siguiente nivel es donde se necesita que esa toma de decisión realmente, pues tenga como ese deber ser del que hablaba en un momento dado Javier. Por eso digo, comparto y aumento la preocupación. Yo, ¿cómo complementaría para la reflexión? Es simplemente la expresión de que no somos conscientes del problema. Sencillamente no estamos viendo el problema, no lo entendemos. Y como no lo vemos y como no lo entendemos, no lo priorizamos. Eso es como cuando al interior de las familias es tan normal y tan cotidiano que papá tome, que siempre que hay unos recursos extra, nunca se usan o cuando la plata se debe priorizar nunca se usa para que papá tenga un tratamiento de desintoxicación porque es alcohólico. Sencillamente la plata siempre se gasta en otra cosa, en pintar la casa, en irse de vacaciones, en alguna vaina. Pero la enfermedad sigue ahí, papá sigue siendo alcohólico y eso nos hace infelices a todos al final del día. Aquí pasan tres cuartas partes de lo mismo. Creemos que los problemas solamente son de empleo, solamente son de salud, solamente son de ciertas cosas que claramente para el bienestar humano son importantes, pero no nos damos cuenta que estamos enfrentando un enemigo grande y un enemigo que necesariamente tiene que ser enfrentado como nación, no como sector. No podemos pensar que un solo ministerio y un solo equipo humano de pocas personas son los encargados de solucionar semejante problema. Entonces, pues simplemente la ausencia de estos temas, de las agendas de campaña, yo lo interpreto como el perfecto signo y síntoma de que seguimos sin entender el problema. O sea, creemos que o es un problema, o sea, como es un problema global a mí no me pega, o a veces también mi reflexión, para no alargarme mucho, a veces pienso que de pronto el abordaje de estos problemas desde el miedo siempre ha sido también un arma de doble filo que ahora se está devolviendo. Cuando uno intenta mover a la población, a los tomadores de decisiones exclusivamente desde el miedo, desde el pánico, desde el terror de vamos a morir, lo que genere es inacción. Y entonces llevamos la toma de decisiones hacia otras prioridades que consideramos más manipulables, más gestionables, creyendo que esta otra realidad nunca se va a poder solucionar porque es tan grande que entonces más bien tapémonos los ojos y pensemos en otra cosa. Entonces, no sé realmente psicológicamente ahí a nivel de los individuos que se reflejan en el colectivo, qué es lo que pueda estar pesando más si la ignorancia o lo que algunos psiquiatras llamarían la ecoparálisis. Pero claramente cuatro años más sin una acción concreta y sino compañitos de agua tibia, con plata principalmente de cooperación internacional y si nos aceptan en la OCDE cada vez habrá menos plata. Para adelantar estos temas, creo que simplemente es una situación que territorialmente nos va a costar bastante. Buenas noches, yo quería aclarar qué fue lo que causó que Colombia pasara de ese puesto número 3 a ese puesto 33. O sea, si fue como que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático desde que se ratificó el COMPES 3.700. O sea, si los países que estaban por encima de nosotros empeoraron o si ese Plan Nacional sí está dando efectos en los territorios. Porque cuando uno va a ver el Plan de Adaptación de un departamento, póngale el Valle del Cauca, se sigue viendo que muchas de las metodologías se quedan aún en la pedagogía y no se… o sea, esos planes no se están haciendo. Es muy interesante su pregunta en el sentido de… que habla de dos cosas, una es la metodología y otra es el resultado. Los métodos son comparativos entre indicadores de países. Y usted tiene razón cuando dice que si otros países ahora están más mal. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí, exactamente. Hay un país que está comprando territorio extra isla porque su isla no va a existir en 50 años o menos, que es Kiribati. Pero a su vez, lo que está marcando es que tal vez sí hay un esfuerzo y a mi modo de ver, no tan identificado en la actualidad, que está haciendo que haya una resiliencia. Particularmente, y quiero aclarar, más en temas de variabilidad que en cambio climático. Y por supuesto hay un esfuerzo desde tomadores de decisiones frente a riesgo de desastres que profundiza el sistema y que cada vez más se mete dentro de los departamentos y las estructuras de gobernanza y los municipios. Pero no solo, sino también que de alguna manera no solo lo que está proyectado emerge. Por eso mi frase final de nos adaptamos más de lo que se reporta. Entonces eso hace que la dinámica a través de los años, porque encuentras este dato de año a año, hemos pasado al número 52, 56 y volvemos. Sería interesante no solo ver la línea entre un punto y el otro, 3 al 33, sino la dinámica. Y qué pasó con la política, con las inversiones de cada año y con cuáles fueron esos indicadores. Hay como ejercicio personal. Ahora, ¿para dónde tendría que ir? Uno diría, pues claro, mi trayectoria de adaptación tendría que estar aumentando y estando cada vez más lejos en la lista. Pero eso no se va a ver tan directamente reflejado en estas mediciones globales porque no estamos solos, como bien lo planteaste al inicio, sino que hay otra serie de países que también tienen unas complejidades territoriales que afectan más por la misma dinámica global de cambio de clima. ¿Cierto? Yo quiero adicionar algo y es que, nuevamente parafraseando al amigo Gustavo Wilches, él alguna vez se preguntaba si ese tercer puesto de vulnerabilidad era una alerta o era una meta nacional. Porque realmente cuando uno mira la manera como se construye el discurso político, a veces parece que nos conviniera mostrarnos muy débiles y mostrarnos en emergencia y mostrarnos mal en lugar de estar mostrando las fortalezas que tenemos para salir adelante. Y eso, de nuevo, psicológicamente sobre los ciudadanos, sobre los individuos tiene un impacto. Porque cuando tú te das cuenta que hay un gobierno que está presionando y que está pujando por sacarte, hay un cambio en la psicología humana, que cuando te están mostrando son todos los indicadores negativos. Entonces, digamos que el mensaje y la intervención mía en este momento es como para también tener mucho cuidado en la manera como se usa esa información de los rankings. que uno la usa y nosotros en la comunicación nacional la utilizamos mucho porque mediáticamente es muy importante para posicionar un tema. ¿Quién es el más? ¿Quién es el menos? ¿Quién es el que más tiene? Pero cuando tú miras adentro de cada dato, eso tiene una variabilidad enorme y eso tiene una cantidad de claroscuros y de grises para entender ese más o ese menos. Porque yo soy más en unas cosas, pero menos en otras y en esas en las que soy más, el otro es más, más que yo. O sea, hay una gran, gran, gran variabilidad ahí que es necesario entender y que uno desde la academia y desde la ciencia tiene que saber decantar para no dejarse llevar por los titulares que tienen una finalidad más política. ¿No? Entonces eso… ¿O financiera? Sí. Entonces creo que eso… Porque pues para muchos también es súper necesario mostrarse débiles porque de esa manera consiguen más recursos. Y ahí hay una política perversa. Pero sencillamente como uno siempre mantener esa cabeza fría frente a ese tipo de datos de hoy soy el 30, después el 33, eso qué significa al final del día. Buenas noches. Mi pregunta va más enfocada como al carácter individual que conlleva toda esta responsabilidad de ayudar a reducir este impacto que Colombia tiene, por muy pequeño que sea. Y me referí a esto porque pues para reducir este impacto de forma individual pues uno tiene las frases de cajón de cada acción cuenta, de arreglar la basura y dividirla entre reciclables y no reciclables de esa ayuda. Pero la verdad es que esta función la debería realizar un Estado colombiano, el Estado colombiano. Pero en el hecho es que hay miles y miles y miles de pequeñas organizaciones privadas o ONGs que se dedican a estas peticiones de fondos, normalmente internacionales, a veces nacionales, a veces internacionales, para asumir estas responsabilidades ambientales. La pregunta va a, ¿deberíamos continuar con el enfoque de dejar que estas pequeñas iniciativas de personas se dedicasen a eso o más bien nos deberíamos enfocar en devolverle la pelota al Estado democrático de la República de Colombia que lo haga a ellos? Yo empiezo diciendo algo. Una de las cosas que a mí más me gustan de la filosofía que está detrás del Acuerdo de París era un poco lo que yo les contaba a ustedes durante la charla, que a diferencia del Protocolo de Kioto, acuérdense que el Acuerdo de París va a reemplazar el Protocolo de Kioto cuando en el 2020 el Protocolo de Kioto deje de funcionar. O sea, ¿en este momento estamos con el Acuerdo de París? No. El Acuerdo de París empezará a funcionar el 1 de enero del 2020, que es cuando ya el Protocolo de Kioto deje de funcionar. Lo que hemos hecho es un ingente esfuerzo para que haya algo que lo reemplace y tenemos el Acuerdo de París. Pero bueno, más allá de toda esa cháchara, el tema es, lo bonito que está detrás del tema es el tema de todos ponen. Todos tienen una responsabilidad. Y quizá el cambio de mentalidad es a dejar de tirarnos la pelota y realmente empezar a entender que la solución, que en la solución tenemos que estar todos. Lo que pasa es que aquí hay una situación de multiescalaridad. O sea, si lo internacional no está articulado con lo nacional, lo nacional con lo regional, lo regional con lo municipal, lo municipal con lo individual, o con lo colectivo primero, local y el individuo, si no hay una corresponsabilidad, una subsidiariedad, se llama esa vaina, entre las diferentes niveles, nada va a funcionar. Porque resulta que, ¿de qué me sirve a mí tener excelentes políticas sobre cambio climático y sobre incentivos y demás cosas si no logro traducir eso en acciones de los individuos? ¿De qué me sirve a mí tener muchos individuos con conciencia si no tengo una respuesta de parte de los que hacen política? Si esa subsidiariedad se rompe, no existe, como de alguna manera yo me atrevería a decir que en muchas cosas aquí en Colombia no existe, hay debilidades, incapacidades, hay muchas cosas cuando uno mira y compara lo nacional versus lo local para los temas de cambio climático, necesariamente hay que empezar a volver a tejer esa red para que cada uno sepa que tiene un papel, es diferente el papel, tiene trascendencias diferentes, pero cada uno tiene un papel. Entonces, al final del día, ¿sirve o no sirve montar en bicicleta? Sí sirve, a mí no me gusta montar en bicicleta, pero por eso uso transporte masivo. Entonces, tengo alternativas y me genero alternativas. No es que ahora todo el mundo el que no monte bicicleta, entonces satanizado y lo quemamos en plaza pública, no, 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 porque tampoco es eso. Como a veces pasa con esta pseudo-religión del cambio climático en la que andamos ahora, que el que no cree en el cambio climático tiene que ser quemado en plaza pública y tiene que ser vapuleado. No, un momentico, espérese, esto no es una religión, esto no es un dogma de fe, esto es evidencia científica que muestra que hay un problema, punto. Y las soluciones son muchas. Entonces, ¿cuál es la respuesta en una sola palabra? Multiescalaridad, subsidiariedad, restaurar y construir eso. Nosotros desde la comunicación hicimos un proceso disruptivo y fue poder contarle al país qué piensa él mismo sobre el cambio climático. Hicimos una encuesta de percepción sobre el cambio climático y salieron datos muy interesantes y el principal es, no me acuerdo cuál era el porcentaje de quienes no creen como fe, sino que consideran que el cambio climático, 98% consideran que el cambio climático está latente, exactamente. Pero quienes realizan acciones a favor de disminuir los impactos, el porcentaje es mínimo. Y un punto en la mitad era la información. ¿Qué tan informado se considera usted? Entonces, poco informado. Aún en ciudades como Bogotá, que uno dice, está toda la información. Pero lo más bello y dramático, porque consideramos que no es la ruta y que sí es posible que es la ruta, que ya les digo, entonces debemos realizar cambios o transformaciones muy importantes. ¿A través de qué proceso, medio, vía, se informa usted sobre el cambio climático? Y voy a decirlo como dato científico y no como cuña, y Caracol Televisión. Entonces, si el país se informa a través de un canal privado de televisión sobre un proceso tan complejo y relevante como el cambio climático, pues ya uno puede estar esperando las respuestas. Pero si se dan cuenta, en la frase anterior dije, o transformamos o entonces hacemos que en los medios de comunicación, los procesos de formación derivados de la academia, tengan mayor responsabilidad en cómo se comunica lo que está sucediendo. Esa es una ruta. La otra ruta, y concuerdo, la de la coherencia vertical en la escala. Y es Ander Baser, el artista alemán, habla de las cinco pieles, y creo que es una ruta importante para uno no sentirse enajenado por la complejidad de la solución del problema. Y ese empiece por su piel cercana, como individuo, y como colectividad en la familia. Y si usted tiene un grupo que dinamiza el tema, o si está en un ecobarrio, o si... Realmente, ¿cuáles son las posibilidades personales de aprendizaje y acción que puede movilizar? Y si están mejor orientadas en una acción colectiva más grande, pues mucho mejor. Y eso tiene la complejidad de la transformación cultural. Que sabemos que las transformaciones culturales no son rápidas, sino son de mediano y largo plazo. Entonces, siempre mejor hacer con criterio que no hacer. Mira, solo voy a sumar algo chiquito. Y es que si algo no necesitamos más con el tema de cambio climático, o en términos generales con la crisis ambiental, es seguir sentados en una historia filosófica de la cultura de la muerte. Entonces, lo que necesitamos es seguir propagando más muerte porque vamos a morir y porque no tenemos solución. Entonces, hagamos todo lo que vamos a hacer, hagámoslo rápido porque igual nos vamos a morir. O sea, yo creo que si seguimos con esa filosofía, nada de lo que pensemos ni desde la academia, ni desde las instituciones, ni nada va a tener ningún sentido. Aquí realmente hay un problema, y es un problema muy grande, pero es un problema que tiene que tener solución. Así de sencillo, tiene que tener solución. Y todo lo que se hace de generación de información, de investigación, de generar conciencia, de educación, de esa subsidiariedad, de comunicar mejor los mensajes, es para precisamente empezar a empoderarnos en cómo vamos a empezar a generar soluciones. Empezar realmente a vivir en una cultura de la vida, porque es la única manera que vamos a poder tener para tener esperanza y poder decir, oiga, yo quiero ser cuando sea grande, oiga, yo quiero llegar a, oiga, yo me quiero casar, oiga, yo quiero tener nietos, yo quiero tener hijos. Bueno, usted está en todo su derecho de soñar. No puede venir un tema de estos a estropearle sus sueños, porque entonces desde el punto de vista de la gestión, usted lo olvida porque sus sueños usted no los va a dejar de lado. Entonces, hay que compaginar las cosas para hacer una gestión proactiva y una gestión que realmente nos permita ver algún camino de salida. Buenas tardes. Sí, gracias. Mi pregunta, a mí me gustaría saber un poco esta tercera comunicación de cambio climático, qué tanto se tiene en cuenta en las decisiones de planeación en el país, pues en las diferentes entidades y herramientas, y si ustedes consideran que debería ser obligatorio, o si es obligatorio y nos está llevando a cabo para la toma de decisiones, porque muchas veces vemos que los gobernantes van como en otra línea, incluso el Ministerio de Ambiente a veces toma decisiones que parece que no tienen para nada en cuenta este tipo de información. Entonces, me gustaría saber cómo qué lugar ocupa ahí y si ustedes creen que debería tener más como obligatoriedad en todos los sectores el uso de esto. Mi pregunta es, al principio, bueno no al principio, estábamos hablando de Boyacá y se estaba hablando de priorizar las zonas que tenían más alto riesgo. Mi duda ahora es hablar como país y hablar del alto riesgo que tenemos. Si bien aportamos el 0.8, creo que fue, de emisiones, 0.4, 0.4, de emisiones, bueno y aportamos el cambio climático y toda esta cuestión. Mi duda es si nos centramos o la prioridad ahora es centrarnos en adaptarnos y también obviamente aportando a disminuir estas emisiones o si no debería haber una priorización. ¿Por qué? Porque veo, la sesión pasada hablamos de eso, veo que Estados Unidos, por ejemplo, no está aportando nada y es un 20% contra un 0.4%, es decir, por más que nos adaptemos y mitiguemos estas cuestiones, nos va a afectar que Estados Unidos siga emitiendo el 20% o incluso más. Entonces, mi duda es si nos centramos y priorizamos en adaptarnos o en mitigar. Bueno, yo quiero partir de lo que, una frase que comenzó diciendo al principio, que la academia permitía pensar en lo de deber ser, como en lo de deber soñar. Entonces, yo me pregunto, ahorita que también con muchas preguntas que están relacionadas y sobre todo en elecciones, yo siempre me he imaginado, o sea, hasta qué punto debemos seguir como en ese esquema de que los alcaldes o los gobiernos son los que permiten como el desarrollo del país. Entonces, yo digamos, no sé qué tan difícil, digamos, sería idear en el futuro como una entidad totalmente separada de las políticas que invente o, bueno, cree un set de gobierno durante cada cuatro años. Yo tuve un profesor que una vez me dijo, bueno, que una discusión, que en la antigüedad uno pensaba construir, era no para un periodo de cuatro años, sino para totalmente el futuro, para así en que las construcciones perduraran. Entonces, digamos que yo nunca he estado de acuerdo con que cada cuatro años llegue una persona o un set y cambie en el Plan de Desarrollo Nacional o cambie en el POT. Entonces, yo digo, qué tan difícil sería, digamos, que no los políticos tengan el control del desarrollo de la sociedad, sino, digamos, las academias o las personas que totalmente se han instruido para eso, que como que sean las que literalmente el gobierno no obtenemos estas ideas, pero la entidad sea como, no, esto es lo que se está planeando, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que está pasando en el ambiente, no podemos permitir eso. Y también en otra cátedra, que es la del Manuel Alcísar también, que es parecida con el desarrollo de medio ambiente, en una plantearon que qué tanto deberíamos seguir, digamos, permitiendo como nuestro aumento de la natalidad, o sea, nuestro crecimiento de la población. O sea, digamos, si nosotros deberíamos pensar no sólo ahorita en 50, sino pensar en 100, 200 años, qué vamos a hacer con esa, si vamos a permitir, sobre todo como país, que aumente más la población, porque si hay más población vamos a tener igual más problemas, bueno, nos va a faltar recursos, la expansión de las ciudades se va a ver más. Entonces, si alguna vez piensan o creen que deberíamos considerar como nuestro control ya como Colombia, de la población que deberíamos tener en Colombia. Yo quisiera aportar a la pregunta tuya y a la última pregunta. La comunicación nacional, al ser un esfuerzo del Ministerio del IDEAM, del DNP, de la Cancillería, es información que se considera oficial. Es decir, cualquier actor público tiene que tomar decisiones con base en la información que generan las instituciones públicas, que son las instituciones que creó el Estado para que precisamente provean esa información. En ese sentido, el esfuerzo que desde la dirección del IDEAM se ha hecho es porque la Procuraduría Ambiental, la Contraloría Ambiental, la misma Fiscalía Nacional, las corporaciones autónomas regionales, todos los actores, los alcaldes, los gobernadores, todos los actores conozcan que existe la información, que esa información está ahí para tomar decisiones. Hay una necesidad muy grande y muy sentida, y todavía siento a título personal que hay un vacío en el fortalecimiento de las capacidades de quienes reciben esa información. Y ahí hay una brecha, porque no nos podemos quedar solamente con soltarle un mapa de colores a un alcalde que de pronto, pues no sé, con profundo respeto lo digo, pero pues no es la persona que técnicamente esté más apta para poder leer de repente la información y entonces no la va a usar. Entonces, ¿cuál es también el papel para ahora, mientras llega una cuarta, una quinta comunicación, empezar a hacer ese acompañamiento y ese fortalecimiento de capacidades? Pero digamos que el trabajo de que el país institucional público conozca los resultados y conozca el proceso, se ha adelantado, y se ha adelantado bastante exhaustivamente. ¿Qué falta? Falta mucho más que la opinión pública lo conozca, que la gente, que nosotros, los del común, sepamos que existe la comunicación nacional y que hay una cantidad de información. Ahora, mis opiniones personales sobre el tema. Alguna vez discutía yo con un amigo que él me decía que a él le gustaba mucho que ojalá el sector ambiental, lo hablábamos en ese momento para el sector ambiental, pudiera funcionar como funciona el Banco de la República. El Banco de la República funciona aparte del gobierno. O sea, el gobierno tiene una silla en el Banco de la República, pero el presidente del Banco de la República y la junta directiva del Banco de la República no están sujetos a periodos de gobierno y toman decisiones muchas veces contrarias al gobierno. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, hace un par de años que el gobierno, no, esos fue a principios del año pasado, le suplicaba que bajara las tasas de interés y el Banco de la República le dijo, no, hermano, qué pena con usted, pero la tasa de interés va para arriba. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo al país de la inflación y tarará y tenían un montón de criterios técnicos. ¿Qué tan fácil es tener una institucionalidad paralela al gobierno? Muy complejo, porque primero tienes que empezar en unos cambios constitucionales que te lo permitan y segundo, que no vaya a haber choque de trenes, porque entonces nadie puede servir a dos señores, nadie puede estar con dos directrices sobre determinados temas. Y simplemente para terminar mi intervención, cuando uno trabaja estos temas del cambio global, lo primero que siempre sale sobre la mesa es el tema de la superpoblación. La superpoblación es uno de los más grandes mitos que existen en el mundo. La superpoblación es uno de esos mitos en los que yo le puedo decir estamos sentados en la cultura de la muerte. A mí me gusta mucho el inicio del capítulo 7 del Principito, cuando el Principito llega a la Tierra. Y dice, palabras más, palabras menos, la gente adulta se siente muy importante. Si concentráramos a toda la humanidad del planeta, puestos juntos cerca como en un mitin, la humanidad completa cabría en un pequeño islote del Pacífico. Lo que pasa es que la gente grande ocupa mucho espacio, dice el Principito. Se creen muy importantes. Y entonces uno se da cuenta de que efectivamente cuando revisa cómo se reparte la torta en este mundo, en donde el 80% del Producto Interno Bruto Mundial se repartió entre el 2% de la población el año pasado, empiezan a aparecer las preguntas necesarias de, oiga, ¿realmente sí hay gente de más? ¿Realmente sí sobra gente? ¿Y por qué razón siempre sobran los hijos de los pobres? ¡A vaina! Siempre sobran los hijos del tercer mundo. Nunca sobran los hijos de Bill Gates. Ellos nunca sobran. Los que sobran son los hijos del pobre. Y entonces para ellos aborto y para los ancianos eutanasia, porque nos estorban. Y realmente el problema es tan grande, tan grande, que nos hacen falta cabezas para pensar y nos hacen falta manos para trabajar. Y las tasas de natalidad y de supervivencia en Europa, por ejemplo, en Bogotá, muestran que Bogotá es una ciudad que se está quedando vieja. En Bogotá ya la pirámide demográfica se empezó a invertir. Y entonces uno dice como, hey, ¿qué pasó? Un ejemplo como el uruguayo, me parece absolutamente patético, y perdón que les exprese aquí mis opiniones personales, pero me parece patético. Un país que tuvo que abrir sus fronteras a la inmigración siria, porque se quedó vieja y se preguntaba por qué nos estamos quedando viejos y tiene una ley que despenaliza el aborto en todas las formas. Hermano, si usted está matando a los uruguayos, pues ¿cómo quiere tener más uruguayos? Pues le toca traer sirios, viejo. Es así de sencillo, es así de patético. Pero nos montamos en ese caballo, creyendo que entonces nosotros somos la plaga que acabamos al mundo, cuando lo que falta es planificación territorial, cuando lo que falta es equidad, cuando lo que falta es realmente distribución correcta de los beneficios. Y ahí de pronto tendríamos otro mundo y de pronto estaríamos en un camino de solución diferente al de la cultura de la muerte. Y se lo digo porque lo vivo todos los días trabajando con estos temas del cambio global. Siempre, siempre me lo pregunto y siempre sale por ahí. La dirección de cambio climático del Ministerio de Ambiente lleva años, tal vez unos tres o un poco más, intentando poner sobre la mesa y sobre los instrumentos reales de planificación. Digo casi, porque es así, casi que la obligatoriedad de la incorporación. Pero eso tiene sus complejidades. Aún al mismo gobierno o al Estado en los esfuerzos le cuesta trasegar la escala para que el mensaje y la ejecución de las políticas y planes se cumple y se ejecute. Lamentablemente, como también estamos en un proceso cultural, entonces cuando una IA envía una carta sobre cómo, por favor, en 20 días o menos, dice un municipio comuníqueme cómo se está adaptando, pues es que 859 municipios respondieron en 20 días lo que el Ministerio tal vez hubiera querido conectar con otra premura de tiempo, porque luego eso tiene unas consideraciones. Entonces, al sistema le toca jugar así, como en esos procesos híbridos, que gestiono, por un lado, genera unas políticas que tienen, de verdad, una muy buena intención y que va más allá sobre la comprensión de qué es lo que está pasando con esos procesos en los territorios, pero por otro lado, entonces al mismo Estado le toca ejercer desde las IA. Esa es una de las opciones. La respuesta a hoy es que existen planes integrales y están en desarrollo en otros departamentos integrales de gestión territorial hacia el cambio climático. Y es una de las formas de expresar esa inclusión de la dimensión del cambio climático. Falta todavía. Y si uno quiere ir a otro plano, cuál es la calidad del plan es la otra dimensión que uno debería explorar, pero pues vamos a dar por sentado que todos los planes están de la mejor consideración. Eso es lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde debería ir? Y está en la planificación del ministerio, en esta ruta de la dirección, es que cada uno de los departamentos y por ende de municipios tenga una planificación que incluya los elementos de cambio climático. ¿Cuánto nos falta el territorio? No sé. Voy a decir que el 50% o un poco menos. Y esperaríamos cumplir rápidamente esas metas y empezar a ver los resultados pronto. Cuando se hablaba de mitigación y adaptación en economía ecológica y luego en la valoración de servicios ecosistémicos aprendí un concepto que se denomina trade-off. Y es que lo que haces en un lado tal vez no beneficie otra dimensión del sistema. Y que hay que tomar una decisión. Hoy en día cada vez más lo que se procura es ejecutemos acciones tanto de mitigación como de adaptación. ¿Cierto? Porque ambas tienen implicaciones. Por más bajo que sea el número ¿Cierto? Tenemos una responsabilidad en la reducción. No importa que el 45% esté en dos países y que ellos no lo estén haciendo. ¿Cierto? Nosotros aunque tenemos implicaciones locales haremos un pequeño aporte global pero la realidad es que más allá del número y que sea pequeño es que tiene implicación local. ¿Cierto? Lo vemos con los procesos climáticos y de microclima. Un porcentaje grande dice la temperatura aquí en este gran territorio es de tal. Pero tú dentro de Bogotá que era una de las críticas que se le hacía al IDEAM y decía va a llover claro si coges cuántos kilómetros cuadrados tiene Bogotá y dices va a llover pues sabes que al interior existen distintas probabilidades. Hoy en día hemos mejorado avanzado tenemos radares y sabemos que en la región en la sección tal o en tal localidad podemos ver cómo esa expresión de esa relación territorio-clima tiene emergencias distintas y eso pasa con la mitigación. Mira lo que le sucedió a Medellín y es un tema que involucra dos elementos pero en este caso me voy a centrar en la contaminación como Medellín que siempre se ve próspera pujante en algún momento dijeron uy estamos con atmósfera contaminada alerta que lo vemos de alguna manera en las emisiones si vemos el mapa de Medellín www.cambioclimatico.gov.co se van allá las publicaciones ven las emisiones de Medellín o de Antioquia altas muy elevadas y por otro lado vemos la cartografía de la adaptación capacidad adaptativa alta entonces uno dice pero ¿cómo es esto? ¿cómo tienen capacidad adaptativa alta? pero ellos mismos en su territorio en la expresión tienen mayores complejidades que van a involucrar cambio climático entonces la respuesta ambas cada vez mayor información para luego como en una ecualización decir con la información que tenemos donde debemos ir subiendo y bajando para eso la información detallada ¿cierto? y por último siempre las fuerzas que hacen que los sistemas sean redundantes van a ser muy importantes es decir tener plan B siempre va a ser importante ¿cierto? pero un poco en la intervención que hacía con anterioridad dependiendo de la escala en la que se esté gestionando va a tener un impacto mayor o menor y en el caso de las transformaciones territoriales asociadas a población estoy en total acuerdo hacia realmente los excesos o los defectos o los déficit siempre deben leerse con la lupa del ojo que miró el exceso o el déficit y perdón que lo diga si lo dijo Banco Mundial uno dice pues es un banco ¿cierto? si lo dijo Naciones Unidas pues es Naciones Unidas quien lo dijo ¿cierto? si lo dijo Derecho Humanitario ah lo dijo Derecho Humanitario ¿cierto? entonces hay que ver siempre la lupa de la fuente de la información y para cerrar sé que Javier de pronto quiere decir alguna cosa adicional ah bueno este es un momento único e irrepetible ¿cierto? ¿qué estamos haciendo nosotros y qué posibilidad desde nuestra creatividad y formación académica tenemos en este instante para ir hacia adelante? no hay reversa ya no hay punto de retorno es hacia adelante hacia donde debemos ir ¿cuáles y cuántas patentes proyectos saldrán de los que están aquí en adelante para resolver problemas de la humanidad? pues como dicen ojalá sean muchos muchas gracias por esta invitación aplausos 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 aplausos